Capaz que yo lo tenía como... Ay, ¿cómo me etiquetaste? Yo no sé hacer eso ¿Cómo? No, con el arroba nomás, yo el nombre Ya, la cagué. Ah, pero de ahí el oidito. Era. Creo. Sí, co. Buenas Sentiu, buenas Tepipe, buenas Alejandro, buenas Nortes, buenas Desconocido Soy el primero. Buenas Eko, Buenas R7, Dislike Hola Gordlin, hola Benza, hola Maxi Hola Gushin, hola Patata Saludos. Hola Alonso Buenas Eko Están nerviosas la Grisi Ay, sí. Hola Sack Hola Dickson, hola Vicente Hola Diego Hola Fidel, ¿cómo está Corazón? Tanto tiempo Buenas Félix Hola Nano, hola Cristian Hola Olitas, saludos ¿Cómo estás? Ahí voy a pasar tu canal a los chicos ahí para que se vayan a suscribir los culitos caos Por si acaso el canal de la Grisi está en la descripción por si acaso yo lo dejé en la descripción Hola Martín Saludos, ¿cómo estás? Hola Coni, ¿cómo estás? No soy el primero que desapareció, he estado con mi polona con la cara destapada Saludos Benja Buenas David, Dislike por Rico, Buenas Shadow Buenas Palito ¿Quién es? Es la Gris y lo doy po' bro La chica que le da amor a todo el mundo Mi vuestra el directo ahora empieza, no Buenas Diego, hola Nico, mandamos un saludo para Lucas Vive el 07 y ya no serás libre Buenas Félix, saludito Capaz que no es guapo Hola Cristian Me están llamando justo cuando estoy en directo Un primo No crees, saludos, ¿cómo estás? Siempre atento a tu directo La Gracie es casi lo mismo que yo o menos creo ¿De qué? ¿Cuánto ya hay? ¿Youturu? Dueño Dueño, sí, un poco más parece Hola Jorge, ¿cómo estás? Ya me imagino que no sea ella Pasa el code, ahí la Gracie lo va a tirar No sé, aquí Bobby me puso 13-13 más les creces ¿Dos veces 13? Sí, 13-13 más te creces Hola mi amor, ¿cómo estás? Más lindo, precioso, hermoso de mi vida No, pero, ¿es serio? ¿es todo eso? Sí, mi corazón, 13-13 más te creces ¿Más te creces todos juntos? ¡No! 13-13 13-13 iba a ponerle 13-13 más te creces No, 13-13 ¿De verdad? La podemos juzgar, ¿no es cierto? De verdad, sí ¡Gracias siempre! ¡Nunca hay fan! ¡Te amo! ¡Yo también te amo! ¡Ah, qué lindo! Bueno, Felipe, yo también veo en los directos que la he dicho Sí, digo, si puedo agetear antes Ahora no puedo arrastrar esto, Gerard Dejamos el helado de Gerard que me aborre el Gerard Sí, ahora ya no Me aborre Me aborre Lo jugué un tiempo, volví un tiempo y después ya me aborrió de nuevo Saludos para el chat Saludos Saludos, salud ¡Hola, Diego! Bien, soy Nino No sé que te dice el hermano, bro Sí, sé, David Buena, cabezas de Lucia Buena ¿Cómo estás, guachito lindo? Ve en Instagram ¡Ah! Después lo veo, después que termine en directo, CR7 Dicen, nos falta el celoso, ¿no, Graci? ¿Por qué, Diego? Graci es lo más grande ¿Niko juega GTA? Bueno, no puedo si no puedo ¿Qué no es el güey que está hablando el Nico, chicos? Le voy a pasar su canal al tiro Espérame un poquitito Puedo jugar al Red Dead, pero que no Ahí sí, algún moderador puede compartir el canal del Nico Bien, ¿y tú, amigo, amigo, bien, pues? Espérame, estoy entrando al Fortnite y dale ¿Qué pasa, Echo? Oiga, hace calor Hola, Tomás Allá es más fresca Sí, pero igual hace calor, no creáis ¿Yo quedando caliente? Sí, 24 a 7, yo creo 24 a 7, baby Sí Gracias, Alejandro Saludos para Alejandro Ahí está el canal del Nico Pasen a suscribirse, chiquillos Se lo agradecería mucho a mis lobes El lindo precioso Sí, Vicente En eso estoy, mi amor Vengo de parte del Nico Buena vos, Pachalita ¿Cómo estás, mi amor? Gracias, Funaya Esperadita Manqueo Buena Ignacio, Lobe Buena Yadiel Cepeda Buena, Tomás Inicia Todavía no la gris y la batuta Hola, Brian ¿Cómo estás? Saludito Nos van a hacer febre Temeo de pana Saludos ¿Cómo estáis? Pura que le hagan febre Por lo menos No comento mucho Pero siempre te veo a ti y a Nico Ay, qué lindo el día A ver si que voy a quedar solo Besito, te amo No, tranqui Buena, Pro Curanix Saludos Inicia Sí, Full, 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 Full Sí, Full Ya A menos que queráis hacer minijuegos No, si me resulta No, estáis cagados aquí Sí, porque aquí son re ratones Jajaja 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 Buena Angel King Saludos 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 ¿Saliste de vacacionar o no? Sí, fui a la playa, tú Anduviste acá en Temuco, no? Sí, pues Tuve como dos semanas Casi tres Seguí perreando ahí Con las minas Tienda en Freire Bueno ¿Te comiste alguna minita o no? No, andaba tranquilo ¿No andais pelándote? No, andaba viola Eso es bueno Me corto bien Buenas Jairo Saludos para el Jairo Tlm, muchas gracias por el patro corazón Que te agradece Bienvenido a la familia A la Daisy por lo que la buscan los pendejos A Julián Ocilla Ese Nico Dale Perrián Nos vemos más tarde Buenas noches La Daisy es la mujer de tu vida Mi amiga Oh, perdóname Felipe No te vi Pero Oli Es mi amiga Porque la conozco hace caleta de tiempo Sí Yo al Nico le haría de todo ¿O no andito? Jajajaja Saludos Estoy bien, gracias Coni Voy a tener que dejar querernos Es full chicos Full, full, full Ya Nico Tú me decís cuándo la empezamos No sé qué más falta Ok, que acá Están todos listos Tenés la palabra El poder Vinicius, están todos listos Hola ¿Cómo estás? Saludos Dile que soy el Puma Dale Estoy listo para violarme al Nico Hoy Nico se le vaya a comer a la Gracie Ojito Y van a dar las nashas No Si no Si no Nico dice que tenía Haría de todo Sí, si se ve que me haría de todo Me da miedo a veces la Gracie ¿Quién no lo haría? Ya se me voy a hacer miembro de nuevo Buena Gracie Buena Gracie Buena Gracie Estoy esperando mi dúo La Gracie ¿Por qué Nico? No creo a esta altura de la vida mi amor Sí, el estuario Porque nunca me habían dicho eso ¿O nunca te han violado? No Nunca me han abusado de mi Siempre yo abuso Ah, tu abuso ahí siempre Saludos para el bicho carvajal ¿Cómo se llama el canal de tu amigo? Se lo voy a mandar al tiro Nayita ¿Por qué no lo mandai ahí? Auspíciate Ayúdame Hola Juan Mi amor inicie Ya mi amor No se enoje Ya la iniciamos Ya dale nomás Gracias Juan Ahí está el palito Trae la otra Ya la inicié Ya cagaron Cagaron Lo digo Nico en la tienda Si no que no la viro Obvio Inicia la buena Buena mota Nico puedes mandar un saludo a mi amiga Ah, si la conozco a esa Hola soy nuevo Bienvenido Mirato Esa la que te comiste ¿Y el Nico? Voy por el Nico Dice el Alejandro Gracie la pantalla De la Nintendo Se puso en blanco Oh Hola Jorge ¿Cómo estás? A ti te dejaré Gracie Oh que rico Yo quería que me violara igual Poneguita Ojalá el intentante bien Un saludo para Nixon Meneses Jefa Pongo su directo en el chat del Nico Si po mi amor Si, 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 si Buena Karenutia ¿Cómo estás? ¿Bien negativo y tú? Vayan todos del Nico cabro Le dejan su likecito Y se suscriben si no se han suscrito ¿Ya? Buena Abrían Godoy Deberían aparecer en pantalla Pero tengo un problema Con esa cuestión no nos haremos El Nico está excitado No, no estoy excitado No, no estoy excitado No, no estoy acostumbrado a jugar con mujeres Pero no conmigo Estáis vio Ah, no, no, no Nunca habíamos hecho un directo ¿Nunca lo habíamos hecho? No, nunca No, nunca Es nuestra primera vez que lo hacemos ¿Nuestra primera vez? Hola Tini Buenas con mi Sileno ¿Cómo estás? Es nuestra primera vez Decidí a la novia que me mande un video No, no funciona ¿Qué Nintendo tiene? ¿Dónde vamos? No No hice el perfecto No sé Por donde usted quiera A par qué Yo la llevo hasta la luna si quiere Oh, qué rico Ja, ja, ja Ja, ja, ja Ja, ja, ja Vamos a morir al tiro Qué bueno mi chileno Me alegro que este bien corazón Ah, no, un poco desapareció usted mi vida ¿Qué le ha pasado? Oh, qué fome Oye, Greicy, ¿tu hermana? ¿Cuál de todas? La que vive en Valparaíso parece mía, no sé en dónde En Valparaíso, allá se debe estar la buena No te voy a ir a ver ¿Si vino vos? ¿Si vino? ¿Vino mi hermano también? ¿Abro tu hermano más chico parece o no? Sí, cumplió 14 Ah, chiquitito, ¿cuántos hermanos tenés tú? Eh, somos siete, entonces ¿Siete? Oh, galera Vaya a tener cualquier Somos puras mujeres y un hombre Vaya a tener cualquier sobrino Sí, ya tengo Ja, ja, ja Tengo tres ¿Tres sobrinos? Yes ¿Y tú cuándo? No, no pasa nada Estoy bien así, gracias Hola Seba ¿Cómo estáis? Seba ahí Mátalo, mátalo Buena, buena, buena Mira el Pancho exclusivo ¿O no es nada? No sé, no parece No, no es nada, parece No, no es nada, parece Oh, no, me parás Mira el David culiao Me mató Vale, vos Buena Vos Vos ¿Cómo se habla? Vos 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 Cuidado Pesado ¡Deja revivirlo! ¡Ah! Oye, ¿por qué se me enrolla ahora? Ahí está, ahí está Nos van a violar Por favor Ya estoy violado por ti, ya Toma Botiquín, botiquín No, sí tengo, sí tengo, sí tengo Aguántale, aguántale, aguántale Aguántale, aguántale Dale, dale, dale Ya Estoy muerta ¿De quién estás, Gushan? Dale, dale, dale Ya cagó Mátala, el tiro nomás Por hacer este en el fin Al David Mátala tú Me voy a curarme, tengo dos de vida ¡Mira el compañero! ¡El compañero, Nico! ¿Dónde? No sé, parece que viene aquí No, si viene ahí Está afuera, está afuera ¡Ay! Nos van a matar Están arriba, están arriba Están arriba, pete Ah, sí, vos, sin guerirlo Obvio, que vení donde ir Aquí está, mira ¡No! ¡Ah! ¡Oh, gritas, Claudio! Es el que estaba en el arte ahí Igual la peleamos ¡Oh, pero igual venían hartos! Bueno, igual nos matamos uno y uno Algo y algo Sí, pues, algo es algo Claro Después ya matamos a todo el... A toda la partida Estoy bien, Dexter ¡Oh, que hace calor! ¿Está ahí caliente? ¡Ay, se culpó a morir de talca! ¿Quién es de talca? ¡Ah, siempre! Siempre caliente, nunca caliente Sí, yo me mantengo en un grado 100 Siempre ¡Ojito! Estoy bien, gracias, Rafa, corazón Así que tenéis siete hermanos de Barcelona Tengo dos Uno nomás Uno El Nacho, ¿no? Sí, pues Fueron Nacho nomás Nachito Nos dieron pa' más mixta ¿Talgué la cuarta hora jugás ahí? Te falta una... Una hermana ¡Ah, no! Tendría a todos los cabros pegados aquí en la casa Imagínate una hermana del Nicoset Player ¿Qué harías, loco? ¡Ah, te imagináis! ¡No! Encima puros pelados nomás en mi canal ¡Ya! ¡Puros pelados! ¡Pela suelto! Esta partida se queda viendo la tienda Sí, pero no sé si alcanzamos a ver la tienda Cuando termina partida No, pero vamos a terminarla justo Si calculamos los minutos y todo Sacamos la raíz cuadrada Sacamos las cuentas Claro, sí que estamos aquí No hay problema Claro El ángel lo mata... ¿Qué, güey? El ángel... ¿Cuál? El ángel Kine, hermano La gano Nico Y voy a representar el canal Ya, ángel Kine Ya, a ver ¿Quién va a ganar la partida? ¿Los love o los full? Si no la ganas Los voy a bloquear a todos del canal Chao, cuídate Voy a dormir, bebé Chao, pasala, cuídate Que descanses Que tengan un lindo fin de semana Y yo mañana no creo que haga directo Porque tengo carretero Ya, cuéntate una nueva, po Que está de cumpleaños mi abuela ¿Todos los días estáis de cumpleaños? No, no Dejemos que esté en carretero Hola, sorry Si llegué tarde Estaba en un partido Hola, pollito ¿Cómo estás? Se quedó dormido En la llamada De whatsapp En la madrugada ¿Cómo roncaba el pollito Con unas ganas? Que ni le cuento Gracias, Nico Ya no me quiere ¿Por qué, pachalita? Si usted está leyendo ¿Cómo lo va a querer? No creo, Nico ¿Dónde se ve pronto negro? ¿Quiere va a ser lindo? Acérdame la celulipo Mándamela ponerte y comí Oh, te dijo feo Para allá lo vi No te quedes Tenés razón Voy a jugar contigo Estoy jugando con la Grace Estamos haciendo colaboración con ella Dice, sí Soy entero Entero de mi casa Le he regalado cualquier skin Y así me agradece Ay, qué hocicón Nunca me ha regalado una sola Yo le he regalado más cuestiones Que me ha regalado Va puro llorar Parece mina, loco Esta es una lady ¿Una lady? ¿Por dónde me la enviaste, güey? Por Epic Porque no acepto Por Playboy Ni que mandármela por Por Epic no más En la cuenta de GTA Acepto todo Suena esta más malo el cargador Cuidado Del celular Ese es de tu canal ¿Por qué es Skin Lover? ¿El de la Plum? ¿El chileno? Está en mi team Sí ¿Es bueno? Sí Está en mi team Sí, sí Igual juega bien Juega en PC ¿Qué beneficios tengo Con el de patrocinador? ¿Qué beneficio diría El de 2000? Ah, tiene todos los beneficios Casi ¿En qué beneficio queréis? ¿Bueno el Puyo? Puyo Lover Ah, no ¿Le tenéis puesto Lover? Ellos se colocan Lover Ellos se colocan Lover Jajaja ¿Puedo jugar con el team Estoy haciendo colaboración Con la Gracie Omar? No puedo jugar Me mató la Plus No, pero Bueno, el loco Sí, Shilling Es que el bicho Garbojar es Un loco Está bien A mí me gusta Ese escudo Del caballero negro Es bacán De verdad Se ve bacán El like Sí, mi hermano Me dijo De 2015 Tenéis que Los beneficios Los tenía en la descripción Soy más pro Buena Vicente Lover Ya Hay que Es que el skin Tenéis que ganarla Nico El David No Es el David No Si sé que es el hermano No Porque me dijeron Lundo youtuber Nos llega A la guada de notificaciones Buena Chaka ¿Cómo estáis? ¿Vaya a jugar Chaka? Buena Nico Buena Junco ¿Cómo estáis? Hay una Está saliendo una cuestión ¿Qué cosa? Ya tomaste once Antes En algunos canales Ahí en el chat Puedes poner un Un comentario fijado Arriba Como los de Facebook Por ahí callados Los chat Ah, sí Los primer Ya eso mismo Podría ser en YouTube Pero No me aparece Un amigo le apareció Un amigo me aparece Un amigo que tenía que seleccionar Un comentario En el chat Dexter Ahí te dejé el link Del Del Nico Para que vayas a su canal Hola máquina Estoy bien ¿Y tú cómo estás? Saludito Ya arreglé la Nintendo Buena, buena, buena Hoy un saludo Para elcito Para mi Para mi sobrino Que me mandó un mensaje Por Instagram Que le mandaron un saludo No puede escribir Por el chat La vergüenza parece Mi hermano dejó embarazada A mi ex Y terminamos Como hace un mes De verdad Efe Bueno, buena, buena Pero te aseguro Que es de tu hermano O sea, ojalá que algún día Usted baje El precio del patro Ah, no creo Vicente A mí no me deja Qué mierda Pero pudiste dejar Varios patros Sí, pero no me deja Cuando yo le coloco Por ejemplo A mil pesos Me sale error Cuando le coloco Confirmar No sé Por qué será A mí sí me deja Te vas a mandar La revisión Se va como una revisión En el patro O sea, depende de los beneficios Que le pongáis Algo así Y lo bajáis Voy a intentar de nuevo Hoy voy a intentarlo Si voy a jugar Porque no sé Porque te pregunto En una de esas No podí jugar Quedan 12 números Para la tienda Vamos a ver Qué va a salir Hoy día es viernes El cuerpo lo sabe Toma yo, ¿no? Gracie Yo no Hacer un directo Así borracho Así Tomemos agüita nomás Juguito Borracho La idea es curar Cerraja Y nos tiramos la ropa Ahí en directo Oh, qué rico Yo no Sí, hagámoslo al tiro No, no Le enseñamos a los chiquillos Cómo tener sexo En vivo En vivo No, los denuncian Ahí quedamos los dos pesos Me he visto Mi jefa no toma No, parece que no toma Es sana la gris Y no No, es el puro amor Toma amor Cabrosa Es lo más rico Qué pasa Nico Buena, Joaquín Fulado Me he visto Fue a ganar las partidas Dale, Alonso Por ahí va a llegar El 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 Maico Maico Qué juego pensáis Comprarte O no De niño En mente ¿Quién yo? Oye, Gracie El Minecraft Sí El Minecraft Ah, yo quería comprarme El Minecraft Para PC Sí Tienes que comprártelo La otra vez Me venía un directo Del Nico Para jugar Y ni me pescó Oh, por éxito Mi chile ¿Un qué? ¿Un qué hijo? Box Ah, no lo leí Entonces Sí, sí ¿A qué se refiere Pagar con la Facturación de Claro Porque estoy Claro No entiendo eso Yo tampoco Entiendo, Vicente Pagai Con el plan Después Cuando tenés que pagar el plan Te sale Te lo descuentan, ¿no? Ahí te suma Porque te suman el plan Y vemos que si pagai 25 Y después Cuando te sale el lucas Pagai 26 Hola, Agustín ¿Cómo estáis? Aparte Te da como 5 lucas Para donar, creo O sea, es el límite Que tenés que te da Claro Para ocupar Una facturación Te doy Son como 5 lucas Buena chaca ¿Cómo estáis? ¿Con quién estás? Estoy con La Gris y Lover La youtuber Más hermosa A nivel mundial Corren, tranquilo Que sign Que sign Que sign Y está transmitiendo Junto conmigo Dile al Nico Que ni me lee Y soy mod O dijo el ángel ¿A quién? El ángel Ah, el ángel Está ahí No ha dicho nada Soletero Supón, eso ¿Qué pasa, Benjo? Después jugamos El solitario No sé Ahí voy a ver Depende de lo que diga La señorita Gracie Las mujeres mandan Bueno Después parecís Que no es machista Yo lo mando Uy Interesante ¿No es cierto, Vicente? Una cosita rica Una cosita bien rica Bueno, no se va ¿Cómo estás? Hola, Jackson Saludos Oye, ¿estás pololeando, Gracie? ¿Yo? Sí Estoy pololeando Pero la última vez Que te pregunté Había terminado Ya, pero ahora encontré Encontré a alguien Que me enamoró ¿De nuevo? ¿Cómo lo hacían? ¿Qué nos enseñáis? El amor llega solo Me hay que buscarlo, cabrón Llega solo, ya Te voy a ver Se perdió, entonces Yo creo Estoy bien Gracias, Nacho ¿Y tú cómo estáis? ¿Qué contáis de bueno? A mí me gustó una chica Pero está pololeando Estoy con el Nico Me cambié de directo Vengo del Hola, Joaquín Saludito Estoy con el Nico Sí, haciendo directo Gracias por el Salud Si es verdad Encima me gustó una chica Pero no está pololeando Ah, Geyson Geyson, así ¿Cómo te dije? ¿Te dije Jackson? ¿No te dije Jackson? Yo le digo Jackson Ah ¿Entonces le digo Jackson? Sí, le digo Jackson Hola Jackson Me alegro, Gracie Oye, el grupo Muchos se lo mataron Yo cuento el numerito Estoy bien Tú siempre pelándote Con los números Prima me invita al grupo No los voy a poder invitar, Diego Porque voy a... Oye, los muchachos Son enteros ¡Tacus, po! Y él está haciendo directo también Estamos en una colaboración Juntos Oye, Daisy ¿Ah? Con gente terrible Buena Estamos viendo al Peach ¿Con quién está? No sé Con el Demon Me pixelé a toda la pantalla Cómo construye ¿A cuál estáis viendo? ¿Al Demon? Sí, al Demon Chile Al Demon Yo tengo un loco Que se llama Demon Igual Pero en mi mano Me salió fallado Aparece Gracias, saluditos Al Full Paja Te mando saludos El Nacho Bass Saludos para el Nacho Bass El hueco Bass El hueco Bass Así Hola, ¿cómo estás, Betty? Léame Yo le leo, mi amor Una cosita rica Capaz que me haga patro ¿Quién sabe? Oh, qué rico ¿Quieres decirte yo? Vale, mira Foto Foto Capaz por la tienda Sí, faltan tres minutos Llegamos de más Estás tomando en mi casa Pero ni ahí Por tomar Dile al Nico Que me salude Bebé Dice el Ángel Que lo salude Nico Saludo para el Ángel ¿Quién? Pero si lo saludé Adelante Hola, soy Marito Hola, Gigi Saludito O este es loco Pero está ¿Quién? Quiero que Nico Te quieren carriarte El Dexter quiere carriarte ¿Quiere jugar? Quiere carriarte Ah No sé Si, 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 tú Buena, Matias ¿Cómo está ahí? Oye, ¿se escucha Como música de fondo? No Oye, Matias Pero no importa Tranquilo No No, pero En mi directo No, si yo la tengo silenciada En tu casa hay fiesta, ¿no? Ah, esa es música Sí, pero esa es música De la calle Hay jugadores buenos acá Porque vengo a ganar Ojito El Super Pero la que tengo yo puesta Es sin copyright Gigi La otra es de la calle ¿Qué pasa, mi bolsito? Buena, Kakashi Buena, soy Felipe Luis El que te ve 4 de mañana Y te dice Que tiene 6 Buena Felipe Se escucha Pero se escucha La que no tiene copyright O sea La que tengo en el Puerta No Me caí Ah, que le di El robot No, pero van a ganar Estos locos Sí, pues se cayó Ya Ya cayaste Ya, Nico Pregúntale a Nico Si tiene gente buena XD Dice el Super No, ahora no Si ahora no tengo ni gente Antes llegaban más Otavos Pero ahora no Tanto La tienda Sí Componentes de tu PC 1.7 De 750 Creo no sé cuánto Pero no está bueno Sí Gracias No pude No pude hacerme miembro Porque no hay sistema Mañana me hago miembro Dale Grisa No se preocupe Corazón Cuando usted quiera Oh, que a uno nomás Hola, Joaco Saludito ¿Cómo estás? Vamos, vamos Vamos que ganan Los lobos los full Los lobos los full No, ya ganaron Hola, Pablo ¿Cómo estás, corazón? Saludito Hay una skin nueva Ya, si la vamos a ver La hermosa Si vamos a ver ya Ahí la ganaron los carros ¿Viste? Sí, sí, sí Sí, sí Bueno, bueno Salomón Venga la hue de tienda No creo, Vicente Gigi Buenas, los cabros Gigi, los cabros Buenas, sí Cabros bien Me visibilaron toda la pantalla Cómo construía Porque se me calienta el PC Cómo construía Se me caga los veces Vuelve muy rápido Las texturas se van a la vez ¿Cómo estamos? Bien, Chichirú Mi cosa buena Me ofendió Ganaron ¿Me dio a chacar? Mi amor No creo Es que no salió La niutina A ver ¿Qué salió en la tienda? Oiko Eko Eko Gemelos Son gemelos Espero que te guste este regalo Buenas suerte Y que te diviertan Muchas gracias William Por el regalo Besito Mi amor Te quiero mucho Como siempre Gracias Gracias Ah, presión Estoy enojada Gracias Te quiero William, hermoso ¿Por qué eras bueno? Gigi ¿Por qué no me gustó este baile? ¿Qué más salió? Gracias, William Te quiero, baby Mira, le sale humo Con la... Está bueno Parece machismo ¿Qué es eso? Salieron misiones de pavo Oh, el nico 30 Buenas Una sola En tormentas de 55 Buenísimo Oh, salió esa skin Siguio, el código lo doy a tiro Ya, espéreme un poquitito Salió la empanada Empanada Sí Gigi Empanada ¿Cuántos años tiene la Grisi? 28 Creo Creo que 80 Parece 50, mi amor Ah 2 versus 2 Ojito ahí el chileno La Grisi es mayor que yo Sí Tiene más experiencia Jugamos en dúo nomás, ¿no es cierto? Me haría cagada Vamos a ver si funciona El mismo código 1313 más les crece cabros Terrones 1313 Sí, mi guacho Igual que abajo Buena Edu ¿Cómo? 30 No, se tiene 28 ¿Cuándo estáis de cumpleaños Racing? El 22 de octubre Quiero llegar luego a los 30 ¿Por qué? Me encanta esa edad Los 30 ¿En serio? Sí, ¿verdad? Ah ¿Cuándo estáis en octubre? Sí, el 22 Ah, te falta caleta raro Para apagar una vela ¿Y tú? Hay que apagarla, rico El julio ¿De pan? Ah La soplay La soplay bien fuerte Dime que tú me la soplay, pón La me va a volar La me va a volar, Nico ¿Cómo te digo? Buena, primo Buena Tú, hable puras cosas Habla y puras cosas perversas Me abrí la mente Me abrí los ojos Claro Te abro todo No, 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 no No, no, casi todo ¿Ahí no te gustó? No, ahí no Como que me dio un dolor Un dolor en la cola Me pones a poder ni sentarte Claro Ha sido uno para la caga, hijo Es un directo Paraba así como el Germán Verdad Interesante Interesante Fundado A la vez que hay que funar Hablas unas cosas incoherentes Estén más funar Hay unos sanitos Me querís seguir funando Antes que ya me tienen funar No creo Oye ¿Te tienen funar ya? ¿Qué te funó? Sí, me jodan los cabezas Dicen que tengo que ser más señorita ¿En serio? Sí Algunos me tienen mala No es cierto que para ser así Liberar Hay que ser liberar En la vida Sí Los darle a todos nomás Las otras son las mejores Son todos sino para qué Digo, se va Me ofendió Si sé Ya casi lo leí ¿Qué pasa palito? Listo Osito ¿Cómo? ¿Es listo? Osito ¿Te gustaron las alpinistas? Sí, me encantan Gracias Pochito Por el regalo de ayer A mi bebé también Y al Celito Por el camuflaje Y gracias también Al William Por el regalito La próxima En escuadrón Porfa Dice la Nayita No sé Depende de lo que quiera El Nikon Como le guste Ya y después la otra En escuadrón Ya Recién me conocí Dice el Pochito Estamos listos ¿Decís tú? Solo versus dúo Os pone ¿Cómo se llama? Pone Hola Cessino Pero después sí Ahora vamos a jugar el dúo Después jugamos En escuadrón Sí Le inicio nomás Sí Buena tu maldito saludito ¿Cómo estás? Bien saliendo ¿Por qué esa carita? Oye entonces Nunca te has curado Greci Si me curé una vez Cuando cumplí los 15 Pero fue hace cualquier rara Ahí perdiste la virginidad Eh no Un año después Un año después Al otro cumpleaños Eh ¿Y tú Nico? ¿A los cuántos? Yo A los A los Más bien Fue A los 19 18 por ahí 19 creo Porque había salido ¿A los 19? Sí Yo la perdí tarde Tarde ¿Roy vagón? Sí Pues yo era puro No era tan callejero ¿Una manuela nomás? No Tampoco Ahora sí entramos Aparte que fui a un liceo De puros hombres Verdad Y no pasó nada Entre los hombres ¿Y tú? No No había ni un hueón Que me gustara Sí No Había puras carreras Así como de Para hombres Entonces había Ni mujeres Hasta la próxima Juaco Entonces hay un igual Que si Este es mi bebé Este es mi bebé Yo creo No, yo no puedo Geteas Bebé eres tú No sé Voy a poner un día Hola Diablo ¿Cómo estás? Esta esquina Las espinitas Son interactivas Estoy aburrido ¿Y tú? Más encima No puedo jugar ¿Por qué? Maldito ¿Qué te pasó? El Nico Me tiene mala ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Qué le hiciste? Ya Nico Te toca elegir No le tengo No le tengo nada Más a nadie Esta vez Si te toca elegir ¿A mí? Yes Eh Allá Te volvís loco No Arenas ardientes No No es que te volvís loco Pero ¿Cómo se llama? Igual es fome Pues caché No No salí Hacía No conocía a mí Hacía eso Cuando voy al directo Los saludo Diez veces Y siempre leí Los de abajo Nunca los míos Oh Qué mal ¿A dónde? ¿Quién es? El billetito El maldito Ay Qué mentiroso Maldito Esto es mentiroso Esto Buena Nico Buena Buena Bastián Lobe ¿Cómo estás? Bastián De la Lobe Así que Fue tarde Repavón El Nico Sí Voy a dar apoyo Yo en ese tiempo Ya después Como que me empecé A A Tengo gente Se fue El culio Hay un lobo Por allá Aquí cerca Mio había Uno Arrancó Ese Va a buscar Armas Va a volver No salga Yalmon Ahora Cuando te tomas Un escudo No ¿Lo hay hecho? No ¿Tú lo hay hecho? ¿El GTA? Sí No sé No sé ¿Cuándo Juego de GTA Hermano De verdad Yo también Dije De jugar Hace rato GTA Buena Buena Hola Carlos ¿Cómo estás? Lo voy a dejar Unos días Igual Tengo que dejar Unos días Muestra tu cara Mierda Ay Atrás Creo que está Atrás Yo que tú Lo vengo a rematar Este publicado Acá está Ah Atacá ¿Estos locos Los van a matar? No sé Pero ese Va a ir a revivir Al compañero ¿Se lo llevó? ¿De qué? Al compañero Se lo llevó Al que bajé Estaba ahí ¿Conmigo? No Lo va a revivir Este Hola Pardo ¿Cómo estás? Saludito Hola Mati ¿Cómo estás? Baby Hoy está el Pancho Exclusivo ¿Te aburriste? Te mataron Mucho Graciela No Se mató El Kevin ¿O no? ¿A mí ¿Quién me mató? No Pero ese no Es el Pancho Exclusivo El Pancho A mí se me queda La cuestión Pegati No A mí no A mí sí Ya váyanse Todos a ver El directo Del Nico Es que cuando Me van a revivir Siempre se me queda Pegar la camioneta La pantalla Sí es el Pancho Oh Mató Está reyendo Just a la ¿Qué están haciendo Privadas? Sí Bastián Ah Mero Chile Hoy día estaba muy cansado Por eso no transmití Con cámara Corazón Perdón El Pancho Le gusta matar A los amigos De verdad Lo voy a tener Lo voy a tener Loguito después Lo voy a tener Cuidado Lo voy a tener Fichado Kevin González Es que Kevin me mató A mí No es cierto Hola Mi parce Tanto tiempo Buena Jarita ¿Cómo está? Yo sé que está Y muerto Y nos quedamos En pantalla Vayan a ver El Nico Mientras A ver Lo corté Bueno Voy a apagar Voy a cerrar La ventana De allá Para que no Tanto ¿Qué pasa? Ahí me pasan ¿Qué es malo El Kevin Me mató ¿Qué pasó? Hola Gracie ¿Te robó Las personas? Sí Que ya más Buena onda Que yo No hay música Hoy No Vaya Hola Soy nuevo Bienvenido Maldito lover Oye Nico ¿Por qué no juegas En PC? Porque Tengo a robar A mi gente En Play Yo Tengo a robar A mi amigo En Play No me gusta La Play Porque es como Te acerca más A la gente Que ves Que al biso Te aburriste Que te matara Mucho Graciela En GTA Tú ¿Cómo se llama Tu amiga La Gracie Lo ver En la descripción Está en el Buena Vicente No salió lo que Predicino Bueno Maxi Lover Carlos Vergara Hola Bien Un dron Tú te Ese caleta De menos Yo me fui De vacaciones Como tres semanas Ya Ya quería poner Boom Otro Otro Víjate Que ibas A matar Tú Tenés que hacerte Tenés que hacerte Un Twitch Ahí Lo pongo Con música Sí Vicente Estamos jugando Partidas privadas Con el Nico Full Player Buena Kevin Buena Kevin Hola Acabo Para acercarlo Si o no Yes Oh yes En cualquier momento Me quito la ropa ¿Verdad? Ya cabros Está en directo Ahí con cámara Que se quite la ropa No No Después Después te podré Te envallar Ya Yo no quiero No quiero ser No te quiero dejar Así loca Porque si no Después vaya Me hay que terminar El directo Ahí Es puro güey En el Full Player Dice Tu maldito Hola Vengo De parte del Nico Bot Hola Joan Saludo ¿Cómo estás? Buena Full Paja Buena Nacho Vance Lo ver Dile Hueco Bat Después De todo un grifo Ahí La Lisi Oye juguemos Clubes Pro Después Pues no Se va a jugar Al Retear Es que me enseñaron A jugar Anoche Y se veía Entretenido Clubes Pro No Salto De la juego Los martes No Ya No ¿Qué pasa Nacho Vance? ¿Qué le pasó? André Mándase Le saludo A la vecinita Lo ver Al Nacho Vance Te manda saludos Saludos Para mi vecinito Oh Vecinito Saludos ¿Es tu vecino? Sí Es mi vecino Porque es de Argentina So vecino Acepta 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 Venista Dale Ahora te acepto No sé Kevin No sé A ver Mueve lo que Dios Te dio Te regaló Oye Entonces ¿No vayas a disco Así o a Pac? No Ahora no Antes sí Pero ahora no ¿Tenía amigas O no tienes amigas? No Puro amigo Puro amigo Yes ¿Y no vayas ¿No salís con ellos? Sí salgo Pero no No a carrete A pasear Hacia el cine Ni cuestionar Ah Puro así Piol así Piolita Así como A comer algo ahí A la plaza Al pasto Al mor de Temuco Vamos a comprarnos ropa ¿Fue a dormir? ¿Fue a dormirse? Oye Gracias No No Lucho No Si no Quiero jugar Tú O sea Me gusta Pero no Dale a Martín No hay problema No tengo ganas De jugarlo Por lo menos Ya se me pasó Lo del cuello Que bueno El pochito Juego FIFA De repente Pero no juego Con los grupos Así Divisiones ¿No? Ya pues Nico Muelo que Dios te dio Ah no Ya te dije Ya te iba a desmayarte Si mueve bailo O sea Tengo ataque después Que baile ¿Qué? ¿Qué dicen en el directo? ¿Que baile Nico? No Capro Que se pegue Un perro intenso Allá hasta abajo Y era Tengo ganas de bailar Me pones la guata Bailo capaz Que me cague Chao ¿Qué hueco Mister? Ah pollo Trotito de pollo Parece Ser un chiquirito Te hizo más La guata ¿Cómo la José? Si Que baile el culiado Dice el Vicente El Vicente me apoya Otro día Otro día le bailo Cuando esté preparado Viviendo Eso no sé Cuando haga más frío Buena Exótico Buena Hazlo Yo te había saludado Y cuando haya más frío Para calentar el cuerpo Pero ahora Hace mucho calor Voy a terminar Todo sopeado Todo sopeado El Nico Ahí Cállate Cállate No hay problema No hay problema con eso No se preocupe Mi vida Estudie nomás usted Que es lo más importante Así que te Te No es malo ¿Qué voy a hacer Nico? Algo muy malo Mojito No No Estáis lejos Para hacerte algo malo ¿Para qué? Soy una guiña buena Voy a tomar No más Si tiene novio Si Ah No te importa Si tiene novio No Con todo Si no ¿Para qué? Si en total La mujer es consciente Voy a ver Si atina o no Claro Exacto Eso mismo te iba a decir Yes Si te dice que no Es porque respeta al pololo ¿No es cierto? Claro Sí Ahora si dice eso Es porque se hace la loca Se hace la buena No más Claro Exacto ¿Cómo lo supo? Se hace la loca Hola Antonio ¿Cómo estás? Las maquilitas son las peores Se hace la loca Lo bueno es que yo no soy piola Ah me salvé Menos mal Lo bueno es que yo soy perversa Ah Sutra Sutra Como la naya Como la nayita La naya La naya Mi prima es la naya ¿Es tu prima? Sí Se aclara ¿Cuántos quedan ya? ¿Cuántos quedan ya? ¡Mátense luego! Ya estoy aburrida de observar una camioneta culiaga que no sirve para nada Jajajaja 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 No No A ver si estoy hablando normal Lo que le enseñan No Ustedes son los mal pensados Perversos Voy a tener que cambiar la miniatura Funao Funao Por favor ¿Quién? Los de Mitin Por favor Si no les saco la chucha Si no van Una mentira Nico te hago Nico te hago Es muy importante Que mañana Estén chiquillos ya Muy importante Nico te hago de todo Ah te hago de todo Algo así Ojito Te van a hacer de todo A full con el fin Dale Están echándote la conferencia Es más estoy aquí porque recién volví Buenas ¿A qué hora serán los versos De las 6 y en adelante? Mañana tenemos versos Con otros teams también chiquillos Así que atento al whatsapp Ya a todos los que son del team Ahí en el grupo Yo voy a hacer un torneo de team En el cuadrón Ya pues me invitáis Yo creo que la otra semana Lo voy a tirarlo Dale Ahí le voy a pedirle el número A los líderes O sea no sé ¿Quién será el que lleve la batuta En tu team? Yo pues obvio Oiga pues Entonces tú vas a entrar a jugar Si pues con todo Si no pa' qué Ya dale Si porque tengo que sacar A uno de los líderes La otra La otra en el cuadrón Oye Gracie ¿Cómo puedo ser del team? Si nunca chupas Es que no quedan puestos Somos 40 cabros Gracie la guayita exótica Oh guayito rico Te apuesto que eso lo dijo El hueco vas Si Nacho vas ¿Cuál es tu debilidad Gracie? ¿Cómo te gusta el nombre? ¿Cómo me gustan los hombres? Moreno Oh me encanta Moreno Mi debilidad ¿Más altos que tú? ¿O más chivos que tú? No no importa Mi debilidad es moreno Moreno Ya esa es como tu debilidad ¿Y la tuya? ¿Cómo te gustan? Más pequeñas Pequeñas ¿Chiquititas? Más chiquitas que él Sí Ojito Así como va Buena Benjamín Saludos Si no es el mismo podcast Eh la guay a buscar el hamster Ya no hablé nada así Oye si no le agotaste el pene Yo te hago mano con un team Si quieres le intento hacer la foto Y te mande Yo te hago mano con team No pero si eso lo veo yo en Instagram Si en Instagram hay varios teams Sí pues Tenís que buscar que no sean tóxicos ¿Sí? No si no Si no No hay tanta gente tóxica Y hacer una cuestión Que te abra Ahí hay mucha gente tóxica Sí verdad Ahí sí Queda la cara Ojo po Ojo Ojito Ahí que ahí voy a ver Buena Le gustan pequeñitas No Grandotas Así no Sufre Mira Sí Están más chiquitas Yo salí con una loca Que era alta Y no O sea es que no hubo caso No hubo caso Como que a mí me gusta ser el El grande Claro Sentirme más No sé Más poderoso Me paso por la raja Los tóxicos Uy qué tóxicos Tú eres uno de esos Tóxicos Y si te faltan Y si te faltan Me avisas Sí Palacana el Nico Palacana el Nico Dicen acá Pero está diciendo Deporte No de edad Sí Deporte Deporte No de edad Deporte sí Yo tengo 26 Ojo Sí Nico De verdad No demostré Que tenéis 26 Como 15 Así Bebé Me hace Me hace ver joven Mucho sexo Entonces Por eso no Yo creo Estoy con el Mucha Manuela Sí Benjamín Estoy con él Mucha Mucha Manuela Pregúntale Cómo le gustaban Grandes Cómo le gustaban Grandes Menores Y de qué sabor Buena Vicente Te pregunto De qué sabor Hola Cristóbal No tiene sabor Dile que Sexo No vale la Manuela Oe Dice el Nacho No vale la No vale la Manuela Ya pues cabro Mátense Ahora estoy viendo La tormenta A ti te gustan Mayores No importa La edad No le importa Moreno No más que sean Horrible A mí no me gusta Estar Menores Porque no sé Como que le tienen Otra mentalidad No sé Depende de la persona Creo yo Nico Igual Porque pueden haber Personas menores Pero actúan Como personas adultas ¿Cachai? Claro Sí, sí, sí Te entiendo Pollo No te duermas Las niñas Chicas Deporte Me matan Uy El pollito Sí Amigo No importa la Dacia y amor Está todo bien No es cierto Buena Buena La ganó Lax Buena Dexter Lobe Dexter Besito mi amor Te amo Baby El próximo va a ser Un duro en el cuadro Antonio Máximo Dos minutos Hola Buena Ciclis Ciclis Por fin Terminó la partida Cabro Ya estaba Chata Estaría con una chica Que le gusta usar Ay Qué ordinaria Hasta qué hora está No sé Ciclis Las con lentes Dice el Han Si estoy con una loca Sí Ah Al Han le gustan Las con lentes Lo enamoran Sí Quedé segundo Con el William Con el William Sí Digi Dexter Corazón El cero Estás en grupos Han ¿Cómo estás Diego? Mi primo Buena primo ¿Lo escuchó? Sí 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 Vamos Gigi Para la coña Buena Bien Buena Buena Ignacio López ¿Cómo estás? Invita Pues estoy solo No puedo Pero No se puede Estoy en colaborar Esta es N-Squad N-Squad ¿Qué va? La coloqué llenar Para que nos toque A lectorio ya Sí No hay problema Con todo Si no pa' qué Buena ¿Qué te gusta ahí? Toma Te va a pegar No Me pegan A mí No me pegan Al Nacho Le pueden pegar Pero a mí no Código 13 13 Así no te pegan Te huasquean Qué diferente 13 13 La La Pasada Sobaco Dice el Alejandro La gana de nuevo Dale Con todo Si no pa' qué Dexter Bienvenido Muchas gracias Por serte Patro corazón Besito para ti Baby Bienvenido A todos los besitos Yete Te saca la shusha No Si no me pegan Buena Ringo Buena Mari ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Esta la gano yo Dice el Vicente Otaku Vicente Otaku Ana vio Ana vio Protesta Para allá Para Temóforos Acá queman Toda la weá Cuando hay protestas Mejor que ni vida Hay que hagan Protesta Nico De verdad Queman Todos Si Queman Todos los bosques Se van con Todo Ah si O sea En la zona De la boscana Buena Shadow ¿Cómo estás? Hola ¿Se mata en alguna zona A todo el rato? ¿Se mata en alguna zona O todo el rato? Todo el rato bro Full game Full, full, full Ahí es como una partida normal Como una partida muy normal Dice weón Nos gusta amar más Al chico Hermano el lunes Tengo clases Pero nos vamos A escapar Ah buena Para hacer fuga masiva Salud para el Hola Hola Nombre raro ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? MX Es raro tu nombre No lo sé Pero hola Pina Algo así Código 13 Escuadrón Full game A mí me gusta Este Este Positivo Dice nada Sale ser re malo Yo weón De verdad Vicente Pero la idea Es divertirse Vicente No importa Que no Seis buenos Saludos para el Adriel ¿Cómo estás baby? 13 13 Ah Morfina O Pina Ya Te voy a decir Pina ¿Te tinca? ¿O no te tinca? Me voy a robar La madre del diablo Ahí le di moda Al nuevo 4 Bebé Gracias mi amor Se hizo otro patro también Pero hace rato No sé si le dio Mod corazón Te apuesto Que de acá Todos Me matan Yo no Nada Que inicie ¿Estamos listos Cabros? Crazy love Bueno Jeff Chávez Yo creo No sé Digo Gastearte a pie Y no escucho esa música A los dos le dimos Muchas gracias Me amor Te amo ¿Se escuchan esa cara? Bueno Esa cuestión de fe interior Mándale un saludo al Nico Dice el Pina O el Morcina No sé cómo era Un saludo No, para el Pina Sí, sí Lo que ha hecho Pero si te saludas acá en el canal Me esperas Una ya la van a iniciar Ya la van a iniciar Pongan con llenar O si no serán dos Ya le pusimos llenar Más videos Poder Espera A la diez y media Tengo que ir a hacer un directo De serie de mezclas Que empezamos Thank you, baby Pues sí Siempre Lobe Nunca Y lobe Ah, está bien Ah, está bien Me esperas A los siete minutos Siempre Full paja Nunca Y paja Mándale un saludo Al pollo Juliado del Nico El maldito Te manda un saludo Hola, hola ¿Qué tal? Puchín ¿Estás jugando con el Nico? Sí, Pequén ¿Cómo estás? Besito para ti Saluditos, mi amor Uy, así que el alto murió Thank you Baby Hans Ya la iniciamos Estamos listos yo creo, ¿no? Oh, Nico Dime Pina Sí, dale nomás Dijo el Alonso Full ¿Qué pasó? Que lo saludara ¿Qué pasó? Hola, Alonso Tercero Otro Pina Más Pina Otro Pina Sí, igual te digo Pina Pina nomás Aquí Es Pina Sí, no Creo que el David Se ha ganado el mod Estuvo muy activo Lo vi en todos mis directos En mi vida Así que Yo creo que Debe darle mod al David Se lo ha ganado Ha estado en todos los días Directos Oye, tú maldito ¿Qué te pasa con tu otra cuenta? Sí, dice el Chileno Yes, baby Esto es que me voy a hacer un Esto es que me voy a hacer un vaso de ron Anda, pues Y tomar en directo así Imagínate ¿Con qué nos tocó? No sé quiénes son ellos No sé si son No, no son mis ¿Es Sirius Black? Ah, son Chimicalar los dos Y los dos son Los dos de mi canal Sí, son los dos de Chimicalar Me tocaron puro full Me tocaron puro full Dice Ah, me voy a pasar la full con nosotros Oh, la van a pasar full Me van a re-violar ¿Un cuarteto? ¿Un cuarteto? ¿Te la agudí con el té o no? Sí ¿Qué no? Sí, está bien De pana De pana Se me gana misión ¿Qué vas, aguachito rico? Sí, dice el otro Sí, ¿verdad? No, caro La tengo ahí tirada Ya la recuperé Es buena Tú, maldito Así es la cosa Ya, elijan a usted No sé dónde quieren ir No, no sé Que elijan ellos O dice tú, Nico O dijo yo Ya, vamos acá Coincidimos, ¿ves? Alonso, pura excusa No te creo Buena Sirius Black Me cambié de bando Ah, me cambié el nombre Digo Nacho fan Full paja Tienes que al verlo Podéis daría cuenta Que se llama full lover Ahora sí Del bando paja Bien pajero Sí Siempre estamos Me dicen full paja Ahora Yo siempre digo Llegó el Nico full paja El Nico Buena 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 la Nasa ¿Cómo estáis? Buena Nico 22 ¿Cómo estáis? Me llama un número privado No sé ¿Alguna pelachoclo? Pero... Sí, porque sale Número privado Asiento ¿La Nayita no será? No La rehesa Buenas Buenas Los de la Nasa En tu casa A ver Tomás me esta mierda Primero Buena J Chile ¿Te cambiaste el nombre? Oh Mataron al chileno Lo mató el Tomás Buena Wink Oh Alana al chileno Ese es el que está jugando delante Oh Alanasita También Oh 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 Digo ¿Cuándo haces algún torneo La otra semana? Yo creo que hacer el torneo De tiempo Para que te busquen Tres jugadores Si querés Contesta la llamada Sí Contéstale Porque fue una mujer No 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 contestar La llamas El número privado Y si alguien importante No soy No No creo Si fuera importante No se tendría privado Pero tú sabes No la agradezco Ah Tení razón J Chile ¿Qué hueve? ¿No puede solucionar La hueva de la alerta? Ahora me cambié de canal Este es Este es el nuevo ¿Cómo? No caché Oh Murió Murió Te estoy llamando La NASA No me puede llamar Contesta Espérame Pero como Uh El David cagó Entro Ay no puedo recogerla Yo la recojo por ti baby Dale baby Oh yeah baby Bueno ¿Cómo estáis? ¿Lo mataron? Se puede Se puede Se puede Si se puede Contéstame Pero como me voy a llamar De verdad No No quiero contestar Estoy jugando Si no contesto el celular Cuando me Me están Estoy jugando ¿Cómo? Lo tenía copiado Perdón Nico No puedo solucionar No puedo solucionar La guarda alerta Ahora me cambié de nombre Ah ¿Tú soy el Moc YouTube? Casi me mato Yo sin arma Pero yo tampoco La pude solucionar Las alertas Pues no Porque Hay canales Que la tienen Pero pregunto Y nadie me da Como una solución ¿Cachai o no? Y sigo Con las alertas Sí ¿Las alertas? Sí Pues me salen Las de los miembros Y las de las donaciones ¿Cachai? Pero las de suscripción No me aparecen Porque eso Que los shipis Igual tienen Las cuentas públicas Y varios canales Las salen Entonces No sé ¿Qué onda? En Twitch No tengo problema Que allá El que se suscribe Sale al tiro A mí me sale ahora A mí me sale ahora A suscribir Que sea por el canal Entonces ¿Tenía ahí un amigo? ¿Un amigo con 90? No sé ¿90 qué? 90 acá ¿Cómo se llamaba? Ah, Galeta No, yo No me acuerdo Tengo cualquier amigo Ah ¿Te gusta Tener amistades? ¿Sería amistosa? Yo sí Qué chucha Hermano Espera Contesta Nomás Aló Hola Ah, porque la Yo soy el Nico El que se comía Tu polola No, si yo fui Sí No Sí fui Porque Me la comí Es una grabadora Mira No le responde Y sigue hablándome Mira 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 Se pide fácil Checha todos los días En el chat Hablando con loquitos Y a veces Milina dormía en la casa Así que ya sabí Si te gusta A compartirse De hecho Hay más presidentes Que no le hagan Es una grabadora Parece ¿No? Esta es la que hace El agua El ministerio Sí Yo sé Que un amigo Te ha gastado Una broma ¿Cómo así? ¿Cómo podía hacer Esa llamada? Tu ganada Está bullado Igual que el esmoco Sí Pero no sé ¿Por qué? ¿Cómo podía hacer Una llamada así? ¿O va dependiendo Con un programa? ¿O de hacer un programa Poniendo números? Porque el loco O sea Te dice que Tengo el número De su polola Están grabando Están grabando Están grabando Están grabando un video Nico Claro Es un video Es una app Ah La mea Hola ¿Quién va? ¿Cómo está ahí? A mí me sale ahora Tu canal está bulliado Igual que el esmoco ¿Pudrías Tener que cambiar De canal entonces? Me mataste Sí Sí pues Nico Cámbiale la hora De tu directo Nico No cambiarás La hora De directo De formato Estoy haciendo A seis y media Pero como la Gracie Un día no pudiera Era temprano Lo hice más tarde Llegué tarde Llegué tarde Saludale Te manda saludos El smock Oh Saludito baby Oh yes Y tú seguí El hueveo Y tú seguí el hueveo Sí po Después callé Sí que era una grabación Sí po La había escuchado Pero yo no sabía Que era No era una grabación Po Y después Cuando ya empecé Cuando le dije algo Callé que era una Estaba como programa Y las cuatro o cinco No se puede Que hace mucha calor Y la Play sufre a esa hora Verdad Sufre Caleta Suena mucho hermano Hasta que llegue el invierno Yo creo que podría Subir la hora Pero la verdad Es que la Play Sufre mucho en verano Ya yo no he ido La cubierta Caleta Igual Porque a mí Se me quemó una Sin ti no va bien Tampoco le va mal ¿De qué hoy No se muere? ¿Quién se va sin qué? Hoy hemos durado Somos terribles buenos Eres Somos terribles buenos Terribles pro No no Vamos No preco ¿Hay alguien aquí? Sí Igual tengo gente ¿Para qué dijiste Nico Ya nos vinieron a buscar? Ese loco Está entero blanco Tengo gente Aquí no sé Alonso Que va ahí Está entero blanco Que va yo contigo ¿Tení gente? No Yo voy acá Había gente ahí Yo creo que van a venir Van a venir Buena ¿Cómo estáis? Soy del clan Ven y dime el bacti Ah, dale Cámbiale la pasta técnica Y está Y hace la mantención Cámbiale la pasta técnica Y hace la mantención Ah, no Si la hago goza No, pero igual Se calienta Si la pelicuaza Se calienta Incluso la La fa Se calienta Más que la naya La weá Si Le llega el calor mío Aparte Imagínate Te acercáis tú Y se calienta más Con el doble El triple Claro Yo derribo el plástico ¿Qué tiene para la escopeta? Yo Gracias No sé qué haría sin ti No haría ahí nada Verdad No, no haría nada Sería como un fracasado En la vida Verdad Por ti es que yo respiro Día a día Está buena Está buena ¿Ves escuchar la cumbia? ¿En serio? Está buena la cumbia Gracias de mi comentario De qué hora va Va a ser el directo Pero si ya estoy en directo Corazón Está curado ese ¿Qué está tomando? Adriel ya estoy en directo Hace rato Creo que hay gente Ah, sí, ahí Gente, gente ¿A dónde marca? Ya marqué Y Hay que irme a la zona Nomás ¿Ves? No hay que buscar Están malas Oh, está retocado Anda Anda Ya sabrá que irán a ver Un pro player Ya, pero no Oh, están volando Oh, voló un no Ah, están allá Hay un abajo tuyo Gracie Oh, Alonso Qué hueá Oh, me llegaron Una granada Pensé que eran De los otros ¿Por qué la vida Vienen de allá? Vienen de allá Nena Ocupar tres pantallas Allá hay entonces Tengo que Está aquí adentro Nico Ahí el loco ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Muere! ¡Ay! Vení atrás En la puerta Nico Ah, ¿dónde está? Me mató Ahí está Me mató mi jefe Mi jefecito ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, men Dice más caliente Que el Nico Se refiere a ¿Qué hora terminas El directo? Eh, no lo sé No lo sé Va, Nico Saca la cara Por el equipo ¿Dónde está su tarjeta? Adentro, adentro Oh, está todo Ahí, ahí, ahí Oh No 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 Mató un anónimo Eso es injusto ¿Se imaginan que era 6? Ojalá saliera pronto Se lo mata, se lo mata Mejor estrés Sí, pero me aburre Y viene otro Y ya por lo menos No me aburre ganto O sea, Fortnite No me aburre ganto Que se cure ¿Cómo juego dice Cristóbal? Tienes que colocar el código A lo que termine la partida Y jugamos Número privado Había más botiquines Parece Ahí Uy, ya tenemos una pila Tenemos Y viene más gente Lo están esperando Que el manqueo está con la invasión Le digo No, ahí no más, compa El Cidus Black Tenía que ser Buena, Mati ¿Cómo está ahí? Buena, mi amor Con todo Si no, ¿pa qué? Con todo Si no, ¿pa qué? Si no, ¿pa qué? Si no, ¿pa qué? Dice Me manda solicitud Amistad de Play No agrego por Play, chiquito Solo por ahí ¿Qué tarjeta Te quería comprar Una barrida de mil De mil quinientos Yo creo Una vermedia O sea, una Pequilio A ver, mil quinientos Yo creo No sé Pero ahí veo eso Por pina No sé Tengo que comprar Las monedas primero Y comprarme No sé Tengo cuatro de RAM De saldo de dieciséis Porque la tarjeta De placa La placa madre Que tengo Me aguanta Y tengo Un insete Yo estoy viendo GG, jefecito Han Lover Diego Lover Ignacio Lover GG Ignacio Lover ¿Quién más estaba? A ver Ignacio Lover Ah, hasta tú tienes Cero Hay tres nomás ¿Sí? Sí Van a la pelear Han Lover Cuando el Han Habla A mí me tira el hoyo ¿Por qué? Hola Pipe ¿Cómo estás? Saludito Tiene como Una voz de violadora Así, no sé Más malísimo Montero Sutro Sí Como que estaría Verdad Nico Hoy vos Hoy Nico Vos juegas En mi celular De Fortnite De verdad Yo no podía jugar En mi celular De vuestra galera Mentira A ver ¿Qué dijiste Nico? Nada Juan dice tu cara ¿Qué vas a con mi cara? Chiqui Estaba hablando de la El lunes le hago directo Con cámara Hoy día estaba cansada No quería Transmitir Con cámara Además me levanté Súper temprano Cabros Sí ¿Me perdonen? Hay locos buenos Hay locos buenos Demon Hay buenos locos aquí Hola Merce Saludos Digo, hay cosas contigo Oye, pero el otro canal Tenía como militantos No, hermano A ver si Por eso Yo veía Porque tu canal Yo lo tengo En la descripción En los amigos destacados Y no, por eso No agachaba Le va a remar la play Se pega mucho No sabía ¿Y tú? La reseteé Reseteé de nuevo Hoy Pipe Tenís que mandarla A ver mejor Porque puede ser otra cosa Con todo si no pa' que Con todo si no pa' que Eh, eh Quiero ver la pelea yo Este PC de 1600 Con 8 de RAM Buena Yo quiero dejarle 16 16 o arriba de 20 16 más 16 son 6 No, 36 No, es mucho De 12 De 12 12 de 12 Buena, Emily ¿Cómo está ahí? 12 de 12 Sí 12 de 12 Sí, no 16 no A ver O 24 24 de RAM Me parece Iría a dejarla por ahí Pero quería comprarle una De 1000 De 1500 Incluso le podía comprar Una de 2000 Buena, Bastián Pero no, era muy caro Yo Ando, recuebamos Pa' sumar No, una de 24 No, una de 24 O no ¿Está bien o no? No, pues sí Chicos No sé No, pues sí Sí, no Yo soy re malo Para la matemática No, si soy re malo Puede ser el pico duro Sí, esa misma Estaba pensando yo Oye Ese de la minigun También Oh, van a morir Los chiquillos Parece Vamos a ver A hard love ¿Cómo está ahí, Emily? Ah, bien Bien, bien Bien, yo Bien, bien Bien, yo estoy bien Aquí transmitiendo Un rato Y comprarte CCD No, sí tengo CCD Bien, gracias O sea, es lo único Que me falta Lo demás Que tengo Está Está bien O sea, yo voy a ver Así me te pega Bajones ¿Cuál son esas cuestiones? Parece que tengo Bro CCD Creo que lo único O sea, yo voy a juntar Sus buenas monedas Tres gambas Yo creo Blavo Y un monitor No, porque No tengo mueble Tengo que arreglar El mueble Lo pillaron ¿A quién estáis viendo tú? Estaba viendo al Ignacio Pero lo mataron Estoy viendo al Hans Saludos Lechuguita ¿Cómo estáis? Tóxico Hola, soy nuevo Hola, Maximiliano Saludos ¿Quiénes ganan? Intensar Oh Quedan cinco Aquí quedan tres Sí, quedan tres Ah, tres versus dos Esto es loco No, no Ah, el Chaka El Chaka O yo loco Es del canal ¿Es de tu canal? Sí A ver al Chaka A ver Oye, Nico En la descripción Los fullplayers ¿Qué? Son los mod No, son los Los miembros de mil Y los dioses fullplayers Son los de dos mil Que es tóxica la tía Gracie Que te soy yo, baby Son los Son los mod Estoy con el más fome De YouTube Ah, no creo, pibe No, Efe Efe Estoy con el más rico y guapo De YouTube El Nico Y ya flores ¿Y qué le pasa a él Para comer? ¿O qué anda? Estoy viendo al Chaka No se mueve Ya vamos a ver a los otros Que están peleando A ver En Nico Fullplayers Me lo encontré En una partida Mojito Con un docente Lo dejé Botando Espuma ¿En serio? En una partida De Fortnite El Chaka está comiendo Por eso no juega Lo sabía, ¿ves? Que el Chaka estaba comiendo Que si tienes que trabajar A la weyena Kevin ¿Qué más ha pasado? Bueno, wey ¿Qué estás haciendo el cuadrón Con la Gracie? Estamos haciendo una colaboración Están buenos los cuadrones Juguemos un cuadrón nomás Bueno, choriza A ver si nos toca A ver si ahora en esta partida Me toca con algún love Me toca con los puros full ¡Vamos, Dexter! ¿Cómo está ahí? Ya voy Ya voy Ya voy Quiero, Dexter Y no sé ¿Quién será el otro? Lloro Por quererte Por amarte Oye En una partida Mete a full player Pero no era en ti Oye En una partida Mete a un full player Pero no eras tú A uno De tu team full player No abre Yo no tengo tira Algunos de los chiquillos Se ponen full player Capaz que haya sido el Edu El Edu tiene full player ¿Chai? Pero yo no tengo tí Creo que una vez Se cierra su hermano Ganó el Chaka Buena Chaka ¿Quién? Pero estaba solo No sé No sé Pero estaba quieto Yo lo estaba viendo Y después lo cambié Pero estaba con uno De los tuyos Creo No, no sé No sé ¿Ya otra en el cuadro? Pero estaba peleando Con un Con el Death Star Ah, ahí está Gracias Gracias yo soy Lobe Pero me llamo Enepi Así lo sé Mi amor Bueno amigo ¿Todo bien? ¿Todo bien? Los directos del full paja Son más fome Que los del manqueu Tiene que ser pibe ¿Tiene que ser pibe? ¿Eh? Ah, la sacan la suya Lo siento gracia Vester No importa La jugaste súper buena Siempre dice lo mismo ¿Qué dirá de mí? Sí Claro ¿Qué dirá de mí? El pibe en otro canal Ganó el que estaba campeando No estaba campeando Dijo que estaba comiendo ¿Por ahí? ¿Por ahí Nacho? Mataron a Tomías ¿Cuál? Sí, ya casi caché El mismo código Es bacala La capa que tiene ese mono es buena Trum, 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 trum Me voy a poner la cura de capa ¿Verdad? Buena, pibe Buena, pibe Tiene el cuadrón 13, 13 Con matarse Full game Cuento una canción buena Que ayer hice directo Con copyright, bro Entonces ya no puede hacer Ayer hice directo Con copyright Pam, 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 pam ¿Qué me mandó el piñera? Ah, no me mandó un video Ojalá y me mandó ¿Cómo estáis la grabada? ¿Bien y tú, güey, la Uchin? Ah, ¿verdad? Era el cibo Pone adicto Dale, elécter Si te hagan música con copyright Otro día vamos a hacer Cuando el título tenga SR En el título saca SR Es porque ahí directo Con copyright Muy bien, ahí directo Con copyright Ya jefa, me tengo que ir Chao Nos vemos, Vicente Cuídate, corazón Ella es calladita Oye, Nico Estoy viendo Te estoy viendo De un computador Buena ¿Se ve a HP o no? Sí, se va Ya, ¿me voy a hacer Un copete o no? Sí, ¿por qué se haga Un copete? Ya, yo Pero yo Me pongo a fumar Sí, pues O sea, yo me hago Un copete Y me bajan Los dos biseltiros No importa Uy, ¿por qué le mandé eso? Corta No importa No importa Le mandaste el pack No, le mandé una carita riendo Y era un corazón ¿Tú creativos, Gracie? No, somos hartos Vamos por el creativo Es una excusa Mi amor, perdóneme Era un corazón Y una carita riendo Lo amo mucho Es una excusa Los mod No se pueden hacer Sí, también pueden Los moderadores Y los miembros Pueden ser SR Y espérame un poco Mientras decir Tiro en Me equivoqué Ya cabro El Nico se va a curar Raja ahora Maldito Perdemos al Nico En unos minutos Mi esposo Se fue a comer ¿Cuál es tu skin favorita, Gracie? Oh, no sé Tengo hasta skin favorita Me gustan todas las que tengo Pero luego me cambio El nombre de Epi A Cristian Lo ve ya Bueno, mi amor No la puedo iniciar Hasta que llegue el Nico Que fue a hacerse un copete Vamos El Nico El borracho Hay que ponerle ahora Capros Va a quedar eso ¿Ves? ¿O no, Vicente? ¿Qué opináis tú? ¿Va a quedar hecho pebres o no? ¿Se va a tomar hasta el agua del florero? ¿Ves? ¿Por qué borraron el mensaje de Vicente Si no dijo nada? Oh, perdón, Vicente Nico Full copete Verdad El copetín ¿Le vamos a ponerle? Creo que llegó Con su copete ¿Cómo están los copetitos? ¿Ha llevado el Nico con su copete, cabrón? Es código 1313 ¿Y ahí volví? Ahora sí ¿Cuánto usted vaya a tomar, Nico? ¿Hasta el agua del florero? ¿Hasta el agua del florero? ¿Cuánto aguantáis? ¿Aguantáis o no aguantáis? Ahora estamos hasta las 7 o 8 De la mañana Dependiendo Si tomo ron con energética Ahora hasta la tarde del otro día Ahí como que quedo más despierto Igual te voy a tener el cuerpo descansado Si uno se conoce Si uno se conoce ya Con el cuerpo descansado ¿Ojito? Pero a veces el copero temprano Aparte todo depende de cómo estés Dexter, ¿por qué lo bloqueaste? El buen amigo Pulborracho Bueno, Marcelo Cámbiate la esquina Pulborracho Aparte todo depende de cómo estés El ambiente Exacto No, tenía hasta el propio Lo olvidar Había hasta la opción Si está fome La voy a ver si Trabaja el sueño ¿La iniciamos o qué, Capro? Sí, pues No hay más falta Cabro, ¿qué es falta? Chiquillo No estén ocultando Dexter, ¿por qué ocultaste al... La casa de mi mamá, bro ¿Al Maximiliano? Ya, sí, que se me olvidó Espera, dice Ya, porro Ya, hacemos un copero Y me hizo un rom Y todavía no la... Estos no se meten Esas esquinas son enteras Gracias Pollito Ya, pero estoy tomando once Hágale ¿Tení la iris? Sí ¿Me la colocó? ¿Había chupado un salvo al mundo? No A veces hago A veces no Ya ni pesco tanto Salvar el mundo Buena, Eko ¿Cómo estás ahí? Vive lo privado Ay, perdón ¿Cómo estás ahí, Eko? Tengo que prender La playlist de Cristóbal Cálmate Yo estoy entrando Al fornito Espera Gracias Llevamos siete minutos Ya casi ocho Vos, cabros Buena Así es como está Ven ahí, Shaka Ven ahí Obvio que si le doy Venga, venga A la miniatura A la miniatura Le iba a ponerle Así como le tenía En el canal Pero no pude poner Ese monito Que tenía al principio Así que le puse Los guiones Me dio hambre Yo también La primera cara Ya vaya a comernos Hasta que estáis viviendo En Nueva York ¿O, Eko? Kevin, ¿ahí está la tienda? Fuera, cruzado ¿Cómo estáis? Nico, algún día Te donaré Si es lo que hay Ahí nomás Obvio que si Lo espero Venga nomás ¿En dónde Están los pros? No sé Deben estar jugando Algún torneo Espere Que falta gente aún Igual he salvado al mundo Me compro nada Yo casi todos los pavos Que tengo Los regalo No, ni regalo Tampoco Por ejemplo Adelante tenía 1500 Y ya me lo gasté Vamos en Miami Andáis en Miami Buena No, pero ahí Los nuevos Los nuevos viajes Dice que parado En Miami Ni me he metido al juego No tengo tiempo Si, ahora no hay tiempo No, cabrón Eh, ¿qué pasa, Vicky? ¿Voy a jugar, Vicky? ¿Tú me decís ¿Cuándo le inicio, Nico? Ya inicia nomás Yo no quería tomar un día Porque mañana igual Ya tomo dos días Seguido Pero toma algo poco Para compartirlo Para que te vaya a curar Como Raja, po No estoy en Dubai Por una semana En Miami, loco Que sabe, Morelos Y encima de esta casa Fenta la playa ¡Andé, regalón! ¡Andé, regalón, regalón! ¿Por qué nos tocó Con el Duster Lover Y el Antonio? Nos tocó con el Death Star A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... En playa privada Si estuviéramos aquí Hasta hicieran un blog En la Casa Grande De verdad, oh, wey Nico, hueón Fan mío Dice el Chaka Ah, me acuerdo Es un bot ¿Un bot? Por lo de las modelos Ni una flaquita ¿Ves como los dioses? ¿Qué le pareció esta temporada hoy, Gris? Como la hueá Esperaba y más Esperaba algo mejor Como la hueá Pues esa hueá Se demoraron tanto Para meter una hueá Toda penja Sí Oye, y esta temporada Igual va a demorar lo mismo No, parece Después de esta adentro Dale, Díaz Creo que en la próxima actualización Van a meter En creativo Que se puedan meter 50 personas O sea, 50 jugadores Oh, bueno Lo van a aumentar A mí me gustaba A mí me gustaba El modo de juego Hace 50 versus 50 Oh, sí, ¿verdad? Era buenardo Aunque estoy re malo No importa, tía La idea es divertirse Sí, me hicieron Una gran de canchas De backboard y tenis A la playa Dios Ah, bueno Estáis claves Que sí Sí, igual Hubiese esperado más Por el tiempo Hubiese sido más cosas Hubieran mejorado No recuerdo cuando salieron las privadas Era alguna Ahí cuando salieron las privadas Verdad Ya llevan más de un año Ya, pues no Yo cumplí un año Con las privadas Sí, sí La estuvo La estuvo casi Junto, pues Yes Baby Código de creador Yo lo saqué en octubre Delante de las aulas Alguna vez la soltaron Y después la tiraron De nuevo Fue en febrero Para el día de los enamorados Sí La pusieron de prueba Claro Después la soltaron Ahí está Ahí está Ahí está Acá En algún En esos tiempos ¿Dónde viene? ¿Dónde viene? Queda otro Queda otro Queda otro ¿Dónde está? Estuvieron aquí Estuvieron aquí Loco Buenas ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Arriba Era el pollito Tengo un mini Más gente ¿Dónde fue? No sé Se perdió Estamos a matar Nos reparamos Nosotros ¿Es cierto? No oí Tengo escudos Yo aquí Bueno Escuchamos Los cabros Están hablando Ah Es que nosotros Estamos en audio De jueves ¿Los cambiamos Al audio Del juego? Ya Buena 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 Gracie ¿Cómo estás? ¿Cómo estás guayito? Bien ¿Y tú? Bien ¿Te has puesto un box-site? Yes Saludos para el José Lobe ¿Cómo estás? Y Sartén Saludito Le dice No la puede ganar Porque no tenía más Pobrecito Pero ganaste uno ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Uh Perdóname ¿Parece? Hay una iris ¿Parece por ahí? Ah, el Alonso Lo maté Lo maté Lo maté Me dejó a 13 de vida Tengo un boli Ahí, Grecia Tengo, tengo, tengo Justo él tenía uno Así que tranquilo Hola, Joan Saludo, ¿cómo estás? Saludos para el Maxi Tenía uno Y se me echó a perder, bro Ah, mejor el troncito Sí Perdóname, Alonso ¿Para qué viniste para acá, Alonso? Estaba campeón ahí Y nos estaba esperando Que ahí fuéramos Nosotros no No respirábamos a nadie No, estaba entero maldito Yo le quería bailar a loquito Porque se nota que están haciendo Trim en Nike Porque no es nada más Que caigan tan lejos Uy, lo que salió Joder, una, vamos Una, vamos morada Vamos al camión Para que no se echen los alco, y nada Buena, Nico Buena, Loe Buena, full paja Grisí Dígame Hace tiempo Pero me dispararon No tiene que haber hecho Ah, pero vamos a ir al camión, ¿no es cierto? Ah Vamos a ir al camión, ¿no es cierto? Vamos Te voy a dar uno Vamos, vamos, vamos Y así estoy loco Salud 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 Estaba diciendo Estaba pensando Imaginando poco con la Gracie Y justo no estaba con usted Sí, loco Tu me lo esperte Estamos 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 Estoy de calor con el ¿Te calentaste? Un escope Sí Con el vaso Se me subió la presión Eso es malo Se me subió la presión Se te va a calentar la boca, ¿no? ¿Quién es la Gracie? ¿Quién es la Funa? No sé ¿Quién es la Funa esa buena? ¿Quién será? Ah, voy a bajarla al directo Si, pues más bien, mi amor No creo Tú me volvés loco Eso Ya, Bonico Cántate algo Siempre canta bien En tu directo No sé Ahora no me ha dado la oportunidad Sí, espérate un rato más Va a estar bailando, cantando Todo el agua junto No, no sé Cántate con cana La Alpinista yo creo que nos puede hacer ¿Quién era? Porque es un loquito No sé No le pido el nombre Pero el que maté Bueno Ya, me la tengo El que mató 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 Era destinado Hace tres meses Hola, Hercuz ¿Cómo estás? Saludito Igual era raro Porque cuando usé esto Matamos a uno Que era el Esquiador No sé cómo se llama Pero Era el de Estados Unidos ¿Ya? Y se murió el tirón Después justo llegó uno volando Que era igual No sé cuál era No sé Miren Es como que me separaron ¿Por qué no puedo marcar? No sé ¿Ahí puedo ir? ¿Hay gente allá? Pero no me dejan No hay una saltadera Buena, José ¿Cómo está ahí? Oiga, ¿qué espesita? ¿Van a jugar creativos? Sí, pero no sé A lo mejor vamos a jugar ahí Unos Unos versus Pero fuera de directo Me ayudó a este punto Aquí está Uuuuuh Uuuuuh Me están disparando ¿Sí? Sí ¿Y una? Creo que está de allá ¿De dónde? ¿De allá? ¿O de atrás? Parece Sí ¿Van a jugar? ¿Van a jugar? Veo, 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 veo Sí, la atrás, miren De ahí ¿Van a jugar con Aga? Un chismare me la pegó Ah, sí Vienen, 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 vienen De allá, de allá ¿Me la pegó? El mano me la pegó Loquito pero no le contó Me encanta eso Esos locos Pero No me lo que la pegó Esos locos Los vienen a tres Buena Vienen, vienen, vienen El banan del Nico Cuidado Oh, le quité Me quedan Ah, están ahí Están ahí ¿Por qué tengo una faja? ¿Por qué? Son ellos nomás Porque a veces decimos Son ellos Sí, me sé que sí Sí En la tercera Tía 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 Hay un franco El franco Cuidado Cuidado ¿Está bajo? No, no, el franco quedó mal Tía 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 Cuidado Cuidado No, 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 no No, no, no No, 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 no No, no, no No me vuelve loco Gracias baby Vamos a cubrirnos Por si la muerta Yo voy a sentar No No, no, no No, no No, no Oh, llegó más gente Justo acá, justo acá Cuidado, cuidado Héctor, cuidado ¿Quién tiene botis o algo? Hermano Yo tengo botis Tengo botis, ven pa'ca 21, lejiste ¿Dónde está el botis? ¡Cayó el botis! Chuta ¿Lo pillaste? Espera Ah, son tres ¿Vale? ¿Vale? ¡Fuera, Nico, surtaja! ¡Eres el...! Viene más gente atrás igual ¿Dónde viene? ¡Oh, vamos a la saltadera, cabrón! Y nos vamos Nos vamos Nos vamos Pero... Saludos para el Rafa ¡Oh, me quedé sin más! ¿Quién tiene más? ¿Vale? ¡Ven! ¡Nuncia dos, puto! ¡Ay, sí! Rebón ¡Nuncia dos, puto! ¡Nuncia dos, puto! ¡Ahí hay más gente! ¡Ahí está ahí! ¡Ahí está ahí! ¿Qué te hizo ahí? ¿Cómo se pasó? ¿Lo hicisteis? ¡Vamón! 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 ¡Hazteis! ¡No me vuelves loooooooco! Venís por el río ¿Pelizito? Oh, están disparando Ay, baby Besito, besito Y arriba, arriba Se calla Rosito Hay gente, hay gente No, me dieron Me dieron de pana Tengo, tengo, tengo Tengo dinero Me dieron de pana Salud, rico ¿Dónde está ahí? Oh, están arriba, están arriba, están arriba A ver, eso toco, ha tenido que salir Ah, qué suyo Hermana, pocos.\ ¿Verdad? Oh, no puedo subir, que mierda, porque pesaron una... Mierda Que wea conmigo cabro, que le hice yo? Oh, le dije, me llamo el tribunal Prrrrr Mira que pena que un buen te acabo Oh, no creo Cierra ese número, cierra ese cuadro Oye, loquita de la casa Me mató igual Hola, Nico, full paja Ah, que wea Pelea nomás porque me ponen de su visto, wea Mira el mea, ahí me boté tan loco Me dispara como entre mil buenos Quieres un minuto rápido, si, si, si Viene la tormenta, hay que movilizarlo Tengo curas vendas, Grace Tengo, tengo, tengo Cura, 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 citaco Espera que no me dejan, están disparando Cura, 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 cura Vengo, 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 vengo Me está ririendo, me está ririendo ¿Tienes pa' curarte? Si, si, si No, no ¿Me lo alcanzo a tomar? No Si, no Gracias, me bloqueaste de la play No, solo te eliminé, lindo Eliminé a todos los amigos Déjalos del team nomás Solo, solo Vienen, vienen Están arriba, están arriba Ay, los hueones, respetaditos Venga, 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 venga Venga, como lo hacen Tienes toda la altura Ay, sí Ay, no, no, no Ponla, ahí no, solo Ahí estoy, ahí estoy Ponla rápido nomás Nooo Ah, no tengo más Lo curamos, lo curamos Es mamá Lo curó el que hace un poco Un letro ¿Pero él tú? ¿Quién lo curás? Yo lo curó, yo lo curó Protege, protege Aseguro acá, cabros Para si... ¿Tenís pa' curarte? Tengo bajo la venta con uno ¿Quién tiene? ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Acá te dice la ventana, abre Entra por acá Entra por acá Va Nooo ¿Cómo tienen tanto daño? ¿Cómo tiene una? Wani, mira donde disparan los brazos Pero tíramelo, tíramelo, tíramelo Ah, descansado, a matar el... Vento, 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 vento No, está ahí bien, sí, we do Buenas, vi, López ¡Voy para allá! Toma Agárralo Me mataron a mí también Se mató congu static Bueno, los hueones Me mataron a mí también ¿Qué fue eso? Ah, ahí comió un bastón de hijos de la maraca, perra, conchito Lo único cree que es la tienda necesitaría hacer un sorteo para crecer akhirいた efficacy Tanto, tanto No sé, ¿verdad, no sé, más vamos a ver clos, bro? ¿Quién te mató? Aah Ah, fue el Siren. Ahí me mató el Demon, Chile. Bueno, ¿cómo tiene entonces? Venía con esa hueá de la alma esa, ¿cómo se llama? Esa va que salta. Miren qué buena soy. Hay como un cartelista. Qué gente delicta. Dígame, mi amor, ¿qué pasó? Estoy patuosillo, ¿ya? ¡Ah! Me invito a la pinta de la gruta. ¿Qué? ¿O cuál le podrán ser usted? Estamos jugando con Llenar Corazón porque... para que salgan los sucresores del Nico también. Ya. ¡Ah, verga! Ahora cierran. ¿Dónde? Sí. ¡Está tarde, po! Hay varios locales. ¿Pero quién hay uno? En los locales, ya delante de la plaza. ¿Qué es ese carro? El barro, pero la paja para el... Se demora decirlo, pero... Sí. Venga. Venga, es con hambre. La gallaria ister guardians, ahora sería. The rear is behind that wall. Do you like the road, Vesie? Trecisleswoods, Gerlity. Trecis, insurance. There you are, there you have. Oh, you take the heat. Está todo feo, para que era prestito Estoy con un iPhone ¿En serio? Es el iPhone que sale un nuevo Y él sea el último, sea el primero Es así Hermano, pero no la cago El balonio es por tierra Yo decía de donas por tío Tenían la mea altura, son lobos Oh, qué pío Estaba perdiendo Hermano, si este al fin está todo lo veo Ah, este es el achaca El hermano ese, Anso Oye Nico, ¿Has hecho cementizos y todo eso? ¿Con Diritis en la zona? Nooo, no ha comido mucho No me salen, no me resultan ¿Dónde resultan? Nooo Es lo que me gusta, pero me gusta ir a participar Sí Ya No, 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 no No, 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 no No, 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 no Este es loco, Rodan El ese me mató, pero a mí me mató el Demon Chile ¿El quién? Conseguí El Demon, Demon Chile ¿Me mandas un beso? Un besito para ti Vicente Un besito para ti Vicente Ah, sí Buena Es terrible bueno, este loco hermano Jajaja Ay, el hombre la cagó pa' aquí Tía, ¿Uno solo? ¿Uno es solo? Ya ganó este Ya ganó este A ver, lo que igual le va a salir por la zona Uhhh 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 No, ya, la me va a partir Ya la me va a partir Ya la me va a partir Ya la me va a partir Gracias Gracias ¿Puedo jugar el Versus? Y Sartén, ¿Qué Versus? No, ya, Ana ¿Versus de qué? No, la me va a partir Ah, la me va a volar No, no, Han Tuvo buena esa final Si, tuvo buena la final Sí, tuvo buena la final La me va a volar Y ya te di una tiro, pero así está tiro ¿Qué estás haciendo? Buena, Tano, Gigi, ganaste, corazón Buena, cruzado ¿Lugarte cruzado o no? Mismo código, 1313, escuadrón Yes ¿Qué dijiste? Que después directo íbamos como a hacer verso En creativa Ah, pero yo dije, yo voy a hacer verso En creativa ¿Cuál es la contra, 1313? Vamos a ver el directo del Nikon Un ratito, a ver Sí, 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 sí Llega para el tuyo Llega para el tercero ¿Quién tenieron? ¿Ah? ¿Quién tenieron? O una paja nomás O después vamos Siquiera son La... La 10 y media La 10 y media La 10 y media son Ya, porque son la 11, ¿no? No, pero después ¿No? ¿No? ¿Durra que eso? Uf, entiendo Entiendo Claro, igual a mi perro, loco No sé, la desconocer O hermano, la se caló Cágate la ropa conmigo Dice mi amiga que me saque la ropa Buena, tu maldito lobe ¿Este billetito? Sí ¿Es la de la vista? ¿Es la de la vista? ¿Es la de? ¿No vamos mañana? ¿Vamos a zumbar mañana? ¿Ese era el... ¿Me puedo unir? Claro que sí, chiquillos Sí, por gracia Dice el Han Gracias Han ¿Te pensé comprar un PC o no? Oye, Gris ¿Ah? ¿Qué pasó? ¿Te pensé comprar un PC? Eh... No sé Lo estoy pensando No me convence ¿No me convence? ¿Crees que estés transmitiendo Desde la Play nomás? Sí Es que me voy a comprar La Play 5 cuando salga ¿Y si no sale La opción de transmitir por YouTube? Eh... No sé Uh... ¿Te imaginas? ¿No ha sido directo? ¿No ha sido directo? ¿Qué es lo que más? 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 Dejo la Play 4 Va a ser directo Y la R va a jugar No están malditas Dile Esperen Dice el Walter Okis, dokis, baby Esperamos Pati, yo sí, guau ¿Qué? El copo te le faltó el hielo ¡Máñate eso! ¡Salud! Sí, salud Ah, se te vino y le... ¿Qué te sacó aquí, por favor? ¿Qué te sacó? No, por malo Que me va a saltar el copo Y le va a ir por la música Pero eso le cerré la ventana Para ver el calor, por favor Anda, guau, para afuera, güey Este es mi hielo, güey Digo, temeo ¿Me hay sentado vos Pues con el Shunalairo, güey, maldito novio? Pregúntale si llevo confort Dijo la Gris y CJ Andes con confort Llegué recién Es batalla Batalla de... De pro El hielo ya está curado El hielo ya dijo, ¿no? Dijo, dijo que la chuve Dijo, caray Pregúntale si tiene Ah, si te escucha vos Ah, tení No, si te escucha Tení Si te escucha, si te escucha Llevaba 15 kilos y me mató Maldito Hola, Manu ¿Cómo estás, hermoso? Con la capturadora se escuchan todos Aunque lo tenga en el privado la voz ¿Verdad? Bueno Los cabros se enojan Ah, ya me estoy Jajaja Bueno, ya recibimos Porque al final la capturadora recibe todo el audio ¿La iniciamos? Somos 40 O sea, 37 Éramos 40 Ah, pero la marca se salieron Ah, no, es este mismo, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Oh, bicho culiao Esa güeya Es más antigua que la chucha Supéralo, mi amor Y mi compa llevaba 15 kilos Pura la güeya Bueno, oye ¿Tú concreta y jugando si ley? ¿Quién llevaba 15 kilos? 15, güeya El demon dijo ¿El demon? Sí, pues el escopetazo le llevó al puro peo Era una escopeta azul, sí Era azul, sí o sí, pues Porque igual no sé cuánta vida llevaba en el demon, sí, pues Muy bien, porque no sale ahora la vida que lleva, pues Pero se la pegó, se la pegó, pero sí, eso sí, el escopetazo A ver que el suerte es loco Yes Cosas de fondo y pues O sea, a mí me va a topo No, 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 no Oye, sigue el de uno, pues Oye, sigue el de uno, pues ¿Ole, ya hay alto ya, Rosis? Oye, ¿Te da cosito o te apago el domingo? No, 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 no ¿Tres versus tres, alguien? No, no, no Ay, no juego No juego No juego No juego No juego Pero a poco juego No me salió No No Vale Tengo un estudio Si Cambia, todo cambia Bueno, pero ahí Ah, lo callé Pues Johan, pa' la horra Pero ¿Por qué te lo borraste tanto? Andai cagando Estaba trancado Tengo que cambiarme, creo que sí Yo en el ocho Yo en una me pitié Pero ahora sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasó conmigo, bicho? Yo no he dicho nada ¿Qué onda? Dice Codes, salete No entrenaba Porque me dijo Eso no me decía ahí antes Y yo le dije Bicho, culado, supéralo Por eso te enojaste Porque te dice Supéralo Es que esa cuestión Ya está más antigua Más vieja Bicho, supéralo ya Eso ya pasó ¿Dónde vamos? Vamos a campo A mi corazón Digo yo A mi corazón está la suya Pero bueno, si podía Está ocupado, ¿sí? Sí, está ocupado Plenamente No se comparte No, no se comparte Es para él nomás Anda ¿Cuánto lleváis pololeando? Dos meses Dos meses Ah, un poquito Gracias y volví Hola Joan Voy a cumplir dos meses ¿Y juega? Yes Ah, ¿contigo? Yes Estoy jugando solo Pobrecita Viene cualquier gente ¿Y tú polola, Nico? La nadita Concha, ya Estoy muerta Le bailo No, me mató al oso Me hizo pedo estrés Y nada Y miren Allá me las vende Y me mató No, me mató un Pablo Y el Pablo Dima El Pablo Dima Te mató Oh, ya cabrón Todos ellos Los gozos de mi canal No, me mataron los full Bueno, Nico Oye, hermano Me mandaron Ocho días De mal perdedor Tienes que decirle A tu amigo Que te alojen ¿Cómo es la palabra? Que te alojen Que te alojen ¿Cachai? Para que así Te lo saquen Tienes un buen jugador Hermano Yo llevo como 7 años Juego en GTA Y nunca me han puesto Más perdedor A mí tampoco Nunca me ha tocado Esa cuestión No sé ni de lo que es Te mandan A una cuestión Haciendo ¿Fueron mal perdedores? Me podéis jugar Aquí vemos Es mal perdedora Ya Me podéis jugar Conmigo Ya, qué mal Y andáis con un gorro Con un gorro De esos que son unos colos En la cabeza ¿Qué es? ¿Están o full game? Mátenlo a todos Esos cabros No, no, no te partías Que maten a todos Los que nos mataron Vieron Verganza Quiero verganza Más no me hicieron No hay más chis Nada Traparía la pantalla Pero como la Grecia No tiene para traparla No la tapo Y sartén Tengo que trapar la pantalla Pero como la Grecia Y mi amiga Están directo Igual No puede traparla No la tapo ¿Con qué estoy hablando? ¿Quién es él? Con mi primo Buena primo Buena primo Que dice mi amiga La me va a volar Dice el loncho Vive lejos Por desde nunca A la sushi Igual te matemos Se tiraron dos Contra dos Estoy viendo al Tomás Buena Winka ¿Cómo se llama el canal del Nico? Se lo mando ahora No estoy viendo al Winka Del Borracho Borrachito Borracho Borrachito Paso el día Solito Borracho Borrachito Toma el vino Toma el vino Se gusta el vino Adra que no romai No romai nada Los besos de él Gracias Gracias Han Thank you Han Baby Hace algún tiempo Vino del sur Y el sur Así lo atraían Pero este man se fue Y le dije Que me fuera a hacer Un propiedad Ojo Que al Nico Se le Se le calentó la boca No 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 ¿Qué edad tiene tu primo? ¿Qué edad tiene tu primo? ¿27? No 28 ¿27? ¿Seguro? Sí 27 ¿Qué edad tiene tu primo? Ahí 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 Hay en 3 vs 3 No juego 3 vs 3 Muera Elías Muy escuta Estuvo bueno El quien Venga Hay buenos jugadores Sí Elías No te había visto Hace raro ¿Están ready? Mira Hay dentro La guiamata La orella arriba Y hay una En el barrio Igual Está en el antijardín ¿Le echa el hielo Sí ¿Le echa el hielo? No Echa el hielo Unos tres cubos grandes Mi mamá Que es terrible ¿Quién? Mi mamá No es Liliana Pero es por el mar ¿La tía? Vieja Sí La mujer La llevamos En la casa En la casa Y son los amigos Las que están en la casa Por eso hay Hay musita Hay musita Es que la mujer La llevamos pormigo ¿Qué querís que te diga? Mira Igual antes Tomaba Pero ahora no Se aburrió Se calmó Sí Se calmó Pero igual Antes eran Chupaban los dos juntos Un chiste El Ignacio Seguraban los dos Eran Eran Tan cariñosos Seguraban los dos Y Eran Tan cariñosos ¿Qué le pasó? Hijo Venga Hijo Baby Ah Que sacada La rita Vale Se escribió la cuenta De mi padre Ah Dale No Mi mamá Mi mamá Sane más que yo Hola Rami Saludos ¿Verdad? Buena tía Mi padre El fin de semana En la casa Ah Ya sea Que saliste entonces Mis viejos son Conviven Pero ellos conviven Como amigos Sí Porque ya se acabó La flor Porque ya hay Se acabó el amor Ah Ya no hay amor No Entonces Conviven No Claro Cama separada Y toda esa bola Ya hay Entonces Como mi mamá Para no estar acá Morrida Para salir Mi taita Como llega Los puros fines de semana No Seguí en la casa Claro O sale también Buena bauti Pero sale así A ver a la familia O así ¿Y tú salís con ¿Con quién salís? ¿Con el Nayo? No El Nayo no Ese es más rata que yo Ese Lo invitáis Y hicimos las vacaciones Y yo fui solo Por paso Yo pensé que Había venido Por el Nayo No No voy a andar Vengo de parte Del Crispo Buena Rami Saludito Para el Crispo Ahí Para el baby Oye Ese loquito Que Hacía directo En la cocina Directo En la cocina Sí Que la hay Por otro sur Ah El Rayito Sí El Rayito Ahora anda acá En el sur En Puerto Montt No sé ¿Cuándo me va a venir a ver? Sí Me va a venir a ver Dijo Ahora Graba videos De lugares Así Por ejemplo Ahora está grabando En Puerto Montt Y esas cosas Va a subir en su canal Claro Si se comunica Igual ¿Estás borracho ¿O no? Tengo que bromear Me como Borracho Borrachito Pasó mi día Sujito Ay Me gusta Vacilar el escopete No paro de hablar Si me voy a mantener Hablado Si Tengo un día Toda la noche Hablando Toda la noche Hablando Con las baby Claro Oh Lo pillo justo Borracho Borrachito Permiso Oye Si luego está solo Al amigo Está entero Ah no Está ahí con nosotros No Cuántas años Tienes Yolent 96 26 26 Parece De 15 No 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 Le mandaste un salvo No Le echaste tanto Sí Bueno Le echaste Un kilo De hielo Te he puesto ¿Vas Te he Sí Le echaste cualquier Ro ¿Quieres curarte Nico? ¿Con cuántos copetes Te curáis Nico? No sé La cotorra Decía el maldito 26 parece De 15 Sí ¿Parezco de 15? Yes Vete en la cámara Pero es que ahí Me veo de 15 años ¿O no? ¿Tenís pura cara De guagua? 25 Ay Tení No me conocís No sé La base igual A veces Me tiran Como 20 Tení como 40 Ya Tení como 50 El manquíue Tiene 20 años Y parece de 30 ¿Para qué le vendía A tu familia? ¿Para qué lo quím? No sé ¿Cuándo Ya verás ¿Cuándo? ¿Al manquíue? ¿Cuándo ya Tom vino Al papá? ¿Cuántos años Tiene el manquíue? 20 20 21 Se quitó toda la vida El loco Pero igual lo mató Ese estaba conmigo En el lobby Vamos Winkos Tiene cara De guayín De guayín No mentira Dice el Rami 20 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 Oye 6 Oye 30 20 21 21 22 21 No pasa nada ahí, pero... ¿No soy cartucha? No sé si tú, mi hija, estamos en los lugares, aquí en algún momento... Gracias, es verdad, que tení 16 por tu voz, de tito, digo yo. Ay, súbalo. ¿Qué le están haciendo al pobre perro ese? Rami, es que tengo tres perritos, o sea, cinco en total. Y están llorando. Ahí guardé los directos de YouTube, ¿sabes? ¿Cómo te gustaría? ¿Qué pasa, me gustaría? El Mico está llorando. ¿Qué te pasa, Mico? Yo no. ¡El Mico! ¡Mico! ¡No, Mico! No. Es mi perrito. ¿No hay volumen o hay? ¿Qué pasó, baby? ¿Por qué llora? ¡Pas viste el cerro! Tengo cinco cachorritos. ¿De qué? ¿Son de raza? No sé qué raza son. Ni me pregunté porque ni idea. ¡No! Yo tengo uno solo Tiene como 7 meses Yo tengo 5 cachorros Para cumplir 2 meses Y tengo a mis 2 perritas Que una tiene casi 9 años Y la otra tiene como 1 año ¿Ah? ¿Pero tiene 7 meses? ¿Cienes meses tiene Dimitribo? ¿Dónde hay vaca? ¿Dónde se te mete? Ya no crece más ya, wef ¡Ojito! Estaba venido de la cadera Buena actividad El otro día estaba transmitiendo Y el perro estaba acá Porque me lloraba, callai mi abuela, todo el rato Callai, estaba así ¡Chao, déjate igual que estoy jugando! Estaba transmitiendo en la bola Y de repente me doy vuelta para allá Estaba cerrado la puerta Y estaba hallando un mojón ahí en el velador ahí Después me doy vuelta para otro lado, Gracie Y tenía la mea por acá ¡Ojito! ¡Ojito no! ¡Ojito no! Pero no le dije nada porque me avisó Como si fue el día mío Que el perro me huevó como 15 minutos Como diciéndome ¡Ya, pues bueno, abrime la puerta! Y me lloraba así ¡Ya, oscura de mi mirada! ¡Déjate, wea! Le decía yo Yo tengo una cachorra y le puse gracia ¡Olvídame! ¡Ah! ¡Supérame! ¡Sate, sate, remix! ¡No, estoy sin copyright! ¿Qué pasa? ¡Y la vendimos! Yo tengo un gato ¿Esta semana? Fue antes de ayer, creo ¿Y esto? Hemos hablado claro ¡Es mi compa! ¿Qué estás viendo? Buena fase, Cristian Cristian ¿Qué pasó, mi Terry? Llegó la mamá ¿Te echas más bien? ¿Me hacía? ¿Sí? Hace rato No aparece, fíjate Nada de eso, nada de eso Ah, no vamos a pegar unos... No Unos polvazos, ¿no? Puro pitito Puro pitito Y cigarrito Un saquecito ¡Ah! ¡Bueneno! Estaría malo ¿Paste, Luciano? ¿Ah? ¿Paste, Luciano, ella? ¿Está tu tía, Luciano? No, parece, no sé, wea Buena, pa' gente, ¿cómo estáis? No, ese día es tuyo Llámala, a ver si me viene a estar Eh... Spalme novi y no hacemos escribe Porque no respetan Yo no le hago desde que... Saber nomás, pues Madre, nunca más Como que me duró un poco la guay Y después, mira ¿Qué es esto? Sí, es que ustedes le estaban poniendo la cara A respetar Llegó la mamá 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 Y después me viene el celólogo para la casa Llegó la mamá Llegó la mamá Llegó la mamá Adelante, mamá No Verás, Gá Digo, verás, ahí te fuiste Bueno, no podías dormir en esa casa Sí, wea, wea Eso es lo famo cuando andáis en una casa así Dormí un raro y después parecís peor Ah, sí Y no es como dormir en tu casa así De puro silencio Gracias, ¿cuántos años tienes? Tengo 28 ¿Hay probada alguna droga o no, Greasy? La marihuana, no ¿Y qué te pareció? Buenarda Se te escucha abajo, Nico Voy a bajarle un poco al juego y a la música ¿Qué te digo hoy? ¿Qué te pasó, Greasy? No te callé Buenarda, buenarda, me pareció De pana Ay, no, no, no te quedó gustando No No sé Oh, se lo voy a dar Buena, Bastián Buena, Tisco A mí me baja el sueño A mí me baja el sueño, me pone la hueá No le vacilo ¿Te va la paja? Sí, me pone fome así Ay, si no, está bueno, es para mí De verdad Nunca Nunca más Siempre me invitan Pero no No estoy ni ahí ¿Qué te pasa cuando el Tisco? Buena Diego Buena Primo Buena Han Han El Han Ay, me sé Muy tiritas chico cuando aparece el Han Buena Valentín Qué bien corta Oye, Valentín ¿Va a ir resver o no? Andaya callo Andaya callo Oye, Greasy ¿Tú tenés la Claw? Yes ¿Y la Iconic? Yes La Galaxi No 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 se lo vale, Nico Fuleado Sí Estoy chetado Saludos a Nico Fulea ayer, Estefany Yo estoy jugando Te mandan saludos, baby Saludos, baby No, la Cia ¿La Estefany? ¿Cuál es la serie? Sí Ah, sí, sí, la chica Hola Chica Estefany de Talca, creo que Hola GG Yo sí Vivi 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 cerca, tú vivís cerca del centro de Temuco o vivís para retirado A una hora Del centro Yes ¿Vivís cerca del estadio? No Sí, soy de Talca Ya, por Valentina, ahí te aviso Para el descanso vamos a rentar El coronavirus está en Chile, eh Así dicen, pero no sé, eso será legal Pero bueno Pero bueno Si o no, hay que vivir el día a día nomás Si o no, si llega a pasar la agua pasa, no Si tenís que morir, vais a morir igual, así que da lo mismo Sí, pero igual es pronto para morir, pum Unos virgen, abo, pum Ya, po Estánse pa' cuento No creo que vaya a morir virgen, pum Ah, pero si se puede Ahí sí que la cagá y morir virgen, Nico No, no creo De atrás nomás muero virgen ¿Qué pasa, mi amor? ¿Por qué esa carita, mi baby, más lindo, precioso de mi vida? Ah, la lista, fía ¿Qué? ¿Cuatro? Oh, deleteado Uh Buena, Angel King de nuevo Ah, entonces el Nico De lo mío, por lo dir que es ¿Qué es el virgen, vos? Buena, Lucha Buena, Lucha Luchate, culiado Luchate, culiado Luchate, culiado No es No es No es ¿Qué me parece? Oh, de verdad El chisco no lo quiso revivir, mi amor Le voy a sacarle la chucha cuando lo vea ¿En serio, Pablo Lima? Soy tú, tú soy Se le ha llevado un beso Ya ¿Cuánto ¿Cuánto lleve tu mamá que me llame? Ay, hace calor, loco ¿Todavía tenés calor, Nico? ¿Cuánto lleve tu mamá que me llame? Ahora te va a dar más calor Oh, yes Ah, donde Pablo tiene que buenos jugadores No funciona el código, hay que cambiarlo A ver, voy a dejarlo ¿Cuál voy a poner? Deja ver si me funciona ¿Seguro? Mira, ahora voy a cambiar el código 0077 ¿Cómo? 0077 0077 0077 Me voy a comer grass y nos vemos después Me pasó, sí, sí Dale, Rami Nos vemos, baby Gracias, baby Gracias, baby Gracias, baby Oh, sí Buena, Connie Buena, Maxi Qué raro La Connie O sea, el Maxi y la Connie Comentando al mismo tiempo Mmm Parece sospechoso ¿Ah? Estoy tomando pura agua, weón ¿No? ¿Te sacó agua? Puro hielo No cagaste con tu energía, weón Estoy alegando solo, loco El destino, Graci Eh, el destino Código 007 Sí Valle de rico ¿Quién se perdió así como de tu canal, oye, Graci? ¿Quién qué? Así que fuera Así que él desapareció así de tu canal Así que creo que fuera activo Pónerle así como el handlover Pero que ya no está ¿El Bernardo? No sé si te acordáis de él Nunca hacía directo, ¿no? No No No, ahora sí, no, no No lo creo No sé, el David Si sé el David Pero que no sé ¿Cómo le llamas? O sea, tu hermano se llama David Pero tú no No sé ¿Cómo le llamas? El Danny Lover No, no me acuerdo Eh, verdad El Danny Lover Danny Lover ¿Te acuerdas? Sí Eh, Timmy El código 0077 Sí, el único De los más antiguos Veo al Hans Al Alejandro Al maldito Al billetito antiguo Al billetito antiguo Al billetito antiguo ¿Qué más? No, no sé No, no sé No, no sé No, no sé Ahí nomás quedamos Ay, es antiguo El Kevin ¿Igual es antiguo? El Kevin Kevin Yo El Ben El Gamer No sé si lo cachas ahí 503 No, ese no 503 Los cabros Son de la era De GTA Si El Kini También es antiguo Mi bebé También El Ignacio ¿Quién más? No sé Buena Luis y Rosa ¿Cómo estáis? ¿Qué te va a ir para allá? Ya Listo ¿Estamos listos? Estamos ¿Están listos 4 Bien Perrones Por tu amor? ¿No pensáis Subir otro juego? Minecraft Hay que comprártelo Sí, me lo voy a comprar ¿Ni a alguien Que le pase una cuenta? No Es que me quiero Comprar dos cuentas Porque una La voy a regalar Oye Me llamó el mecánico Se le dio el luka Nomás Está barato El Minecraft Dime Con el chanta Que ahí están las llaves Es antiguo Ese juego ¿Y tú Nico? ¿Tenís pensado subir otro juego? Yo tengo varios juegos Yo juego puro Fortnite No me abro casi Yo juego FIFA Call of Duty Quiero El GTA ¿Qué? El GTA Pero el GTA me abro ¿Quién? Sí, no es cierto De un tiempo Me abro Puedo jugar un rato Después me abro Después de todos unos días Mira ¿Y a día con quién estoy aquí? ¿Quién es? Con la rica ¿Aló? Buena, loquio Buena, chava No lo veo Claro, Nico No, culpa ¿Cómo está ahí? Bien, pues Digo Lucas Que mañana llegada Vamos a ver si le creemos ¿Era lo que el mañana? ¿Ah? ¿Mañana llegada? Digo, dijo Que el parker De que podría mandar Ah, seguro. No va a llevar nada. Espérame, ya. Vení para Santiago mañana. Ah, deja la pega a botar, man. Bájate de... Deja, deja la pega a botar, nomás. Ah, si, después de la pega voy a salir a la iglesia. Siempre tengo un colegio. Aparte un domingo me ha llevado aquí. Antes de ser el primer radio automación. Sí, ahí. Oye, ¿a dónde está la disco que está ahí trabajando? En el presentario. Oye, ¿ya entras gratis o no? Déjame hablar de eso. Porque estoy recién entrando a la tercera noche. Ah, ya, dale. Déjame ver cómo volvamos a nos cifrar y a dar buena cosa. Ah, ya, ahí me avisáis. Ya, por el servicio, me veis que no pude con feo o cualquier parte. Ja, ja, ja. Y hacé el promo. La inicio? Si, dale nomás. Si, dale nomás. No dice la coni. Si te invito la copa y me asoco a tu boca. Si te invito la copa y me asoco a tu boca. El maxi comenta y la coni igual. O, ojito el destino. Sopa de macaco Nos tocó con el Kevin Con el chelo DJ Voy a cantarle una cancioncita Buena Alejandro Vamos Vengan, miren Mira quien va aquí La mami La mami La mami Ya, a ver Ya, 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 ya Chao Chao pescado La mami Ya, a ver Bueno Bueno Hasta que hora directo, prima No sé, primita Mi amor Más rica Para seis Oh, verdad Es el garzón Hasta el Nico Se pone raja De la ley Si no me dejaste un pedazo de la grasa Está bien Un besito en la frente Salud a la Argentina Y en el poetito también No No, no es siempre sucio No, no es siempre sucio Hasta las... ok recién te notifico eh este tu infame youtube culian hermano que pasa con y F por mi dice la cony ojito la cony disney for player ah mi youtube ya la notifico aparte cuando lo dejais el canal botábamos a tiempo después de vuestra galera recuperarte mi equipo es 3snipeing me lo paso por una mesquilla ah jajaja el costo se lo va a Kevin oh los culiaos ya me vienen a matar ah vienen por mi cabro oh oh el Kevin se lo reviolaron nooo cosa Kevin puras ratas ratones quien te mato el el parmich o una cosa asi oh alli hay gente esto es una escopeta lleno de mi gente nooo no es del mio no del mio tampoco porque esta mas funado que la suya cuidado cuidado que tenia una dentro tenia una dentro pero es sin cuidado tenia una ahí en la puerta va a ser la reina para que llorar para que para que para que para que estas para que sufrir para que para que para que va solo bendita si esta solo ahi viene mas gente pero viene mas vamos cabro con todo si no pa que que una atras aparece hay otro hay un otro donde quedo uuuh por atras escapó escapó se va nooo la llave fue nooo no tengo ni una huella o lo deje retocado ese escapó si 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 pero es tren no tengo no tengo no tengo 10 balita nomas ya abro igual que apaño ah conchero mare me estan disparando de otro lado tengo miedo a ver a ver a ver hay gente ahi? crazy a ver a ver hay gente ahi? crazy a ver estamos pero repleto un colegio que le paso? o uuuh hay una alguien? no creo o era el o era el tengo vendas buenisima ah no, no no he pedido una calle bote mi escopeta no creo dijo quedas solo hay gente puta me jure recien que pendej este es el chaca man la quité no voy a dejarme ese botis pero el botis ooooh, ah no, el fase, Cristian puta, si esta con el 5 repórtelo, repórtelo repórtelo, repórtelo, no, no, repórtelo me deja esa táctica, yo quiero esa táctica ya, yo el coper es por luego, bájale que pasa loco cuando yo ya el cigarro vamos gente, vamos gente la verdad está ahí ay, quien tiene balas de de bumbum a mierda que estoy haciendo a mierda que estoy haciendo p*** p*** el tiene bala de escopeta el tiene bala de fusil y el tamaño te voy a enfocarte tu p*** p*** me hizo p*** me hizo p*** 5 o 6 ay no venia otro son 2 cristian maldito te odio hola bellaco como esta ahi me mataron porque mi equipo se fue a pantano me secuestra el cristian jajaja jajaja maldito ya voy pesadita me hizo p*** me hizo p*** pase cristian youtuber tigre tigre nos separamos mucho oh bueno que había gente por todos lados si hasta el amanecer a ver de que están hablando de que me perdí de volumen loco no se mi amor no lo se bueno ya me voy xd si 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 sigues estamos que? se va al que el calor cortando me paso por el directo dale david nos vemos gracia y tu en salvar el mundo das balas eh si querís balas pero las como? pero gente ella rompió un auto y ya tenis balas no creo tenis tornillos tornillos y crear y eso que flojo yo cristian espero la ganisipo que valga la pena matarnos no que paso mi bebé venga me tuve el brazo oh que rico oh que rico oh que rico ya ya gatutito ya gatutito chao guachita chao guachito cuídate guachito guachito que paso con el baby se lo mataron no es que es que va 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 сыng bile Las bazookas son más difíciles, las weas Miko, ¿por qué estoy llorando, Ben? Pero Greci, después ya no te quedo sus creativos ¿Ya no jugáis sus creativos después? Jugamos todos los días, mi hermano Mi guachito más rico ¿Por qué? ¿Queréis jugar conmigo? ¿Queréis jugar creativos? ¿Queréis que te viole? ¿Para qué? ¿Para qué? La Greci anda violando a todos ¿Para qué? La Greci anda violando a todos No violando a todos Osito ahí, el Grecian muerto Guisame ¿Niko estáis bien? Sí, estoy bien ¿Cómo están los copetitos? Están funcionando más que la chucha, sí ¿Tan ricos? A esta hora el Niko ya le empieza a dar más de cabros ¿Cero? Gigi Cristian Hay 18 grados jugando ¿No van a hacer algo? ¿Estáis calientes? Porque era suyo Me imagino No pude No pude, eran muchos Ojito Miko, no muerdas a tu mamá Bájale, tu loco Bájale, tu loco ¿Se escucha? ¿Se escucha hasta acá? Yo creo que yo vivo a la chucha El micrófono de la cámara ¿Eso hueá? Agarra todo el audio ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? ¿Eso es verdad? Está bien No, pero es que la pantalla está solo para jugar Y aparte Los de la bazooka Con Cuea 3 ¿Cómo es cierto? Todos parecen en millonarias ¿Cómo es cierto? Fue con una pantalla más grande Como que no se va a quedar No te quedarán cómodo En cuanto yo Parecen millonarias Yo no soy millonaria ¿Qué te pasa Centella? ¿Qué estás hablando? ¿No es cierto mi amor? ¿Qué está hablando el Centella? ¿Está loco? ¿No es cierto mi amor? Mi bebé A ver ¿Por qué te gusta estar conmigo Terry? ¿No con tu mamá? ¿No con tu mamá? Llega tu tuve Gracias, pásame Que es el link del directo del Nico Dale Dale, dale, dale Ahora te lo paso Christian ¡Cristian! ¿Va a ir a ver cómo está Cómo está tomando el borracho? ¿Ah, sí? ¿Alguien tiene un poco? Borracho, sí Borrachito Pasó mi día solito Borracho Borracho Borrachito ¿Tiene el río cerca ahí, Sipo? ¿Ah? ¿Tiene el río cerca ahí? ¿Cerca yo? ¿El río? Sí, por al lado ¿Alguien tiene un poco ahí? No me avisaste cuando viniste a Santiago No creo Ya cuando vaya te voy a avisar ya Y ahora tengo que ir No sé cuándo pero... Te estás esperando ahí con los mariachis ¡Oh! ¿Se busca Gracia, tal vez? Voy a ir a... ¿Cómo se llama? Voy a ir a Puerto Montt Después quiero ir a Iquique y a Antofagasta ¡Ah, qué buena! A ver a los cabros Bien perrones Y tengo que ir a Valpo también ¿No es cierto? ¿A Valpo? Sí Pero tenis pura 130 y yo con Cuea tenía azules ¡Ah! Porque a mí me las dan por eso Los cabros duplican y me dan armas ¿No es cierto? A mí me dan armas Sí, a ti que no te dan por ni Pues te dan de todo Menos sexo ¿Ya? ¿Estás cagado? No te doy Con Diego juegas solitario nomás Pues no te queda otra Ya está Ya está Ya está ¡Ah! ¡Locurao! Bueno Nico te maté Sí, me mataste Me faltó material, bro Me mataste bien, sí Aunque ya se me olvidó como morí Con un vaso en la mano Sí 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 El Kevin hace rato que no lo escuchaba Se lo entiende, sí ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¡El Kevin! ¡González! ¡El Kevin! ¿Qué más? ¡El Kevin! ¡Buena, buena! ¡Cuánto tiempo Kevin! ¡Cuánto tiempo! ¡Cuántos ciclos! ¿Ahora la música en fuera? y ya no jugué con él con quien? con el taquito es que él anda en puerto mon ahora ahora sale a otro lugar y ya no juega ya más que juega con su amigo ya no está ratita hola mi huachita más rica hola mi huachito John ¿cómo estáis mi amor? ¿cómo se llamaba? el rayito es el rayito ahí está el rayito uy si usted está leendo mi baby te amo así se va a quedar durmiendo así a ru mico sale de ahí te voy a pegarte mico mico no mico mico ven mico ven está todo curado mico ya yo vamos bien si sucio la voz tijerito decir ya chiquillo termino el directo voy a salir jajaja 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 no nos armo venga no salmo no salmo no salmo ay cuantos que han nueve todavía no puedo dexter porque estamos jugando con el mico con razón ¿Qué pasó? Ya vos, cabros, matense luego Queremos jugar, que no jugamos nada Nos mataron a las tigres A ver si estos se matan aquí, aquí Oh, mataron a uno Oh, el mato juega a la galera Mato, enséñame Está traumado tu pobre mascota ¿Cómo estás ahí? Chupa la centella, Julián Está ahí todo mongo Sí, como que medio Como que me relaje Está curado, cabrón No le mienta a la family Es broma, no te enojes No creo ¿Cuánto te falta para los 14, Cam? No sé, ni me fijo cuántos otros seres tengo, cabrón No idea No lo sé Solo sé que el viernes vamos a hacer un 12 horas ¿Ok? ¿Cuándo? El viernes Ah, la otra semana Yes Oh, yes, baby No le importa la fama No haga la pirinaca No haga la pirinaca Ojito, el demon murió Hola, Pipe ¿No está ahí? Está ahí en la NASA Ah, no le va a hablar todo Lo de no El Nico anda en otro planeta Nico la larva Qué guay, Pipe ¿Cuántos quedan? ¿Cuatro? Ay, le baila Y aún no vivo Bravo, bravo Ahí está el Chaka Si le sé quién Ahí estoy viendo al Chaka ¿El Chaka mató al demon? No sé Es el otro aparición No llegó en YouTube No traje de Twitch La verdad Si no le importa la fama Va a seguir siendo La misma corazón de Melon Oh, yeah, baby Oh, ganó el Chaka Didi Buena, Chaka Nos vemos, Kevin Un gusto, baby Didi Didi para los cálculos Vamos, la última Oye, Gracie Ah Jugamos la última O seguimos jugando No sé Como queráis tú ¿Ya te vais? ¿Ya estáis Esa mierda? No Dale, dale, dale ¿Se fueron? Nos fuimos La última partida Para ir a tomar La última partida Cabro Para que Nico Vaya a tomar Un copetito Ahí veo Cuando José Quint Tú fuiste el que me hablaste Por Instagram La última Para ir a tomar Sí, Alejandro Está para la calor Estoy cargado de calor Aquí No, te cago Gracias Apaga la Play Porque está muy caliente Apagué la Play Porque está muy caliente Oh, verdad Deja tocarla Ahora sé Por qué me dicen Play 4 a mí Porque me caliento mucho Te calienta ahí entero Rápido, Nico Sí El mismo código Por si acaso Código 0, 0, 7, 7 Aquí está volándole Ni la culpa No era mía Ni donde estaba Ni como vestía Vaya para allá Para allá Para allá Lejos De mí Por favor Mi celu Está caliente Osito Cristobal Estuvo buena Estuvo buena La marcha Hoy día En Santiago Sí La vaca Toda la pera La caracuña Diga Sí La pera Chacona Oita Es hora ¿Qué estoy hablando? ¿Qué estoy hablando? Pregunta Sentadera Venga Venga Hasta que empieza la partida Después ya se va para allá Ya para ahí Lo vemos en un directo ¿Qué estoy hablando? Migo Y No Amigo Migo No Ajá Cuento del youtube el nico full paja el nico full caliente lo compartes el código 0077 que te di bueno que te di bueno viva el alcohol hojita hoy Shaka 4 no se si Shaka tendrá cuadro hombro hola Naruto mas vamos a jugar que es full chicos full 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 vaya el chimeneado y dan doi el gari vamos a jugar el chimeneado soy nue, nue, nue vamos a jugar vamos a juntar el chimeneado ya vamos a jugar buen habito ah La pobreza, la chimenea, vos. Ya la última parte, ¿no? Ya, tú me decís cuando la empiece. Vamos, ahí, ¿no? Mañana. ¡Corta! Vamos a enviarte, yo. La última skin que me compré fue esta, creo. Ya, bueno. Ahí están. Buenas, TSN, saludos. Esta fue la última que me compré. Ya, oye. Yo igual tengo esa. Oye. Buenas, racio. Buenas. Esta la gano, bueno. Voy a ponerme la... Eso sí. La guitarra. Oye. Tini Roca. Es Tini bueno, ¿no? Buenas, buenas. La calidad. Trigo. Oh, esa es buena, ¿no? Oki doki. Esa vendía en un parco, ¿no? Sí. Ya. Ahí te llamó. Sí, yo lo quería comprar y no lo alcanzé a comprarlo. Ahí te llamó. Ahí te llamó. Anda con las peras, los loquitos. Jeje, el papa. Ya. El código es... El código es... Buenas, Pondito, 24. ¿Cómo está ahí? 007. Código es 007. Ahí sale en la pantalla, cabros, el código. En el cuadro, full game 007. Estaré curado, pero no se me cura, pero no se me cura. No se me cura, pero no se me cura. No se me cura, pero no se me cura. No se me cura. No sean porfiados. O. Mira, Bill. Si está ahí con la copa en la mano. Gracias, papa. Bienvenido sentí a Logan. Gracias por tu inscripción. No sé si te lodonas. Me encanta ese versión. Buenas. Hoy, hace cualquier calor todavía, yo se me llevo ganas deilar todos. ¿ya estabas llamando? ¿la iniciamos Nico? ¿la iniciamos Nico? o esperamos si, si te calles, si te calles si, inicia la nueva opo si, la tengo que ir mañana voy a prender al ventilador porque tengo mucho calor no, me da igual me imagino como esta el Nico no Nico, buena Shaka ¿yo? yo estoy en la... ¡ay! ya la inicié Ángel Quimpe demoró mucho y es la última partida en la última partida porque el Nico está... ¿toma el 0-0-7? ¡ay mentira, buena! ¡clan! ¡ay! ya menos mal ¡cala! ooooh, me dio calor ¡oh, que rico el viento! ponte unos jalazos, no le hago a eso no habilites a hueano, sino que aquí mi amigo comparele a darle dolor de guata yo estaba preparando el billete y ya ¿Con quién nos tocó? Soy mentiroso ¡Mira, hijo! ¡Mira, hijo! ¡Soy mentiroso! ¡Hola! ¡Halo! ¡Hola! 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 Una cancioncita con los cabros ¡Hola! ¡Hali! ¡Halo! ¡Hola! 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 ¿Cómo estás? ¡Hola! ¡Ya, hermano! La weá loca ¿Dónde quedamos? Gracias, tú también te vas ¡No, hijo! ¡Yo me quedo! ¡El Nico se va! ¡Yo me quedo, campo! ¡Ya, espérame! ¡No, si no, si no, 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 no! ¡Y ahí le damos! ¡Y nos vamos! ¡Vamos, no se lo rodeamos! ¡Bien! ¡Hola! Lo único que me tengo que ir, hermano, mañana hay clase entre las seis Buena, bro ¡Sábado! ¿Qué voy a estudiar ahí? Te dejo con ocho sumas, bro ¡Ay, qué le... ¿Tú doy el pies? ¿Qué hago? ¿Por qué te doy el pie? ¿Estudiar ahí en educación superior hoy? Soy la iris, no me van a ir a mararte balón sobre el toque Para dejar algo, bro Yo voy a jugar la última partida, así, pues Corta, te lo dice el Alejandro Oh, no creo Es que cruzó Gracias, el Vicente se enamoró ¿Verdad? ¿De quién? ¿De quién? Oye, escucha, escucha Hola, Maxi Pro, ¿cómo estáis, bro? No, espero te digas que fue a costar ¿Hay un puro tipo? Sí, pero si nunca llamas Sí No, o sí No sé ¿Qué va en esta casa? ¡Cayó en la casa amarilla! ¿Estás solo, eso sí? Sí, vos, por eso te digo Pero capaz viene su compañera ahí Sí, ya Yo te hace casa nomás, yo me voy a ir acá Dale ¿Está en la amarilla, por si acaso? Sí, sí, sí ¿Qué es la cuestión? Tú te lo matáis Yo soy pro Mira, la gracia que se va a ir a costar Igual está curada Ay, yo no No, yo no Yo tengo barratos Yo me voy a dormir como a las 6 Estoy preocupado A las 7 ¿Me dejáis esa escopeta? Ahí obtiene El... ¡Oh! El cerebro hace esa cohete Legendario Tengo miedo ¿Tú, mini? Al tiro, lo deja Acercar la escopeta Oye, Gracie, toma Cuidado Me están disparando El weón Ya sea, el weón Me deja pasar ¿Me deja pasar a tu casa? Gracias Había un mini escudo ahí, no sé qué lo agarró Yo Me sobra un mini Yo ya estoy lleno ¿Estáis lleno? Sí Ya no estoy ¿A dónde estaba el loco? ¿Ves? Estaba disparando Ah no, no, está allá Está allá, mira, pero no tengo ¿Vos lo mataron? ¿Le está disparando los secuaces por eso? ¿Aca? No voy a matar, ninguno Anda, caldando Anda, caldando Caldando Uh, me dio justo Ah sí, Simón, dice Cristóbal no juega Ni juego ¿Cuántos años tienes? Tengo 28 ¡Un poquito! ¡Cállate, loco! Adelando, arte Peor que yo La gané con el Chaka Yo Buena GG La gané con el Chaka Agente 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 Solo tengo copeta Es un fusil No tengo fusil Agente que baja Se me cierra el fuego Agente que baja La gané con el chaka La gané con el chaka Le tiré un fusil o no? Agente bien porque te vas Que la cagaste Ahí llegaste a los 800 A los 800 Sí Pero llegaban a los 9 A los 10.000 Gracias, igual, Pablito Que pasaste, bro Un vecino Siempre sucio Hay una Iris Acá Sí, sí, sí Le pegué así Con la granada Buenísima ¡Era el Alonso! Remátalo, remátalo Puta, novedita Déjame el fusil Ya, yo quería matar Qué malo Ah, este loquito Se fue en la hueá De los Tenemos una escuadra ¿En el water? Tenemos otra escuadra ¿Cómo se llegó a 150? Me quitó caleta, güey Mira todo lo que pasó Ay, mamá mía No tengo material, güey Me está ardeando el inventario No, no, no No, ya, cagué Ya No, no, no Debe seguir ahí Ya, paulito Pablito Ya, chao No te mueres, no, paulito ¿Era Pablito? ¿O Pablito? ¿O es el clavito? ¿Qué es el clavito? Que no lo vea Pablito Ay, por favor Pultete, pultete, pultete Dile a la Gracie Que me perdone Yo no te quería matar a ti A mi abuela, wey, Alonso Si te viste No Ah, mierda No mames Hermano eran muchos Si, eran dos mames ¿Quién era el que me había bajado? No sé ¿El Juanes? No sé quién es El otro día Eran las dos Y yo estaba jugando play Y de repente Eran las siete de la mañana Bueno, arrancó ¿Verdad? ¿No es cierto? Pasar re rápido Hola Diego, ¿Cómo estás corazón? Un saludo para el Diego ¿Qué es ahora? ¿Qué joder? Me relajé hermano Me relajé Por eso voy a salir Voy a terminar el directo Para salir ¿Hasta qué hora te vas a quedar? Ya me voy ya Buenas Salpo Buenas Peter ¿Cuándo directo de GTA? No sé, era otra semana yo creo Porque este fin de semana No voy a estar Se va de carrete Bien, gracias Diego Corazón ¿Qué tal la última partida? No sé Yo me voy A ver si no sé qué va a ser Yo me quedo Pero eso ¿Por qué anduvo o qué? En escuadrón Ah, qué calor Mírate al espejo Así de feo Sería mi vida sin ti No creo Está bueno tu meme Con mi burrito sabanero Voy caminando a Belén No, ya se prendió Voy caminando a Belén Se prendió Se prendió ¿Full prendió? Con la nollita ¿Full prendió? Oye, me quiero ir a México Para tener a la niña bonita Que te mostré Ah, ando Hola Tomás ¿Cómo estás? Si no, si no, ¿Para qué? Tanto tiempo Mira, voy a decir Ni que tiene buenas monedas La weá Que escribo Cuando estoy aburrido Y yo la canto Como estoy tomando La canto Ahí encima Quiero ver ¿Quién era ese? ¡El mago! De verdad Que era el mago Buena mago Y harto tiempo Ja, ja Ya ni juego Yo voy en séptimo Y insulté a un niño Y a los cabos Y salí corriendo Ya me voy yo Te voy al canal de la Gracie Te amo Diego Mi amor Deja Que bien Nico Dime hermano del David El centella dice Edad 17 Nombre Matías País Chile Ciudad Y Quique Y Quique ¿Se fueron? ¿Los están afuera? ¿Trabajan muy bien o? ¿Trabajan de mañana? Es que eso no era Gracie Ah Qué difícil es escribir con una mano sin vena Mentira Viendo guapo Precioso Adorable El es simpático Atractivo Oh Rico Rico Exquisito Oshito 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 Gracias por tu Thank you baby Ah de verdad La mía por la La mía por la ¿Cómo conociste a esa niña hoy? Ojo que Nico te la quiere quitar No no pasa nada Chiquitita A una baby Me saludas baby Saluditos para el ham baby ¿Cómo estás? Corazón ¿De qué me estás hablando baby? Ah Ese se llama Mía Abro en tarán Oye Nico Ya que tú eres mujeriego ¿Qué hago para volver a hablar con ella? Hablarle Yo no soy mujeriego Loco No soy mujeriego Nico Dile que le hable Porque si no ¿Cómo va a volver a hablar con ella Si no le habla? Sí Oye Que no hay que saludarla Yo hablo de una pura mujer nomás Mañana directo No sé por qué voy a salir Podría ser directo temprano Saludos para el Martín Saludos Martín ¿Cómo estás baby? Pero te voy a contar a la hora que piensas Soy el mismo de siempre Obvio baby No veo mi papá hace 15 años Andamos Rubén Está en una camioneta Coronado 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 No 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 Coronado 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 No 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 Estoy prendido Como la narita Full prendida ¿Quién es la narita? ¿La narita fácil? Mi prima Sí pues No creo ¿Cuál es la prima? ¿Qué prima? ¿La narita? ¿La narita? ¿La narita? Sí Oye Han El Nico no me cree Que es mi prima Ya ¿Sério? ¿La narita fácil es tu prima? Puro cloclo ¿Sí mo? No ¿Dónde se nota la creen El pite El pite Si es la prima ¿Ves? Hola gracias Hola amiquito ¿Cómo estás? Ese Hal no sabe ¿Dónde está parado? Igual te viola Con esa voz Ya no me voy Chao lindo Cuídese corazón Chao Ya te olvidé Buena negativo Vuelvo a ser libre Otra vez Vuelvo a dar algo Si tú No soy Nico Voy a poner algo No Bien y tú Estoy muy bien Gracias Me dijiste que no sabe A mi tanto Me dijiste Lo contrario Y si tú Lo decías Chico Así se pone en el mismo Cuando Te ha pasado detrás Te vive una rosa Te la vas a sentir Como cuando Eras Solo Ya Buena Tomás Buena Winko Sé que algún día Volverás Me dirás Me la amo ¿Verdad? Buena Kevin Rodríguez ¿Qué haces con esa cuenta? ¿Con quién está jugando? Con el Diablo Con el Bastión Buena Gracias Ya me voy Para seguir Ya po' Para seguir durmiendo ya Chao Chao Cuando entero Me puse a tomar Y me curé Se curó el Nico ya No, no me curé Pero me relajé Quiero salir de la pieza Como que No se enojen con el Chris Cabro Quiero ir a desordenarme Que se enojo con el Chris ¿Qué pasó? Quiero como Dejar de jugar Ir a tomar Escuchando música Y era Ir a bailar No, pero quiero salir a tomarse ¿Vais a salir ahora? No No, voy a tomar A la cara Ah Manda ahí foto después ¿Cómo que hay Esa mierda? Ah, desnudo Yes Ah ¿Cómo el otro día? ¿Cómo el otro día? ¿Te gustaron? Estaban buenas Pero no al 100% Ah Pero Me dio una Al 10-4 le poní Un 2 Un 2 Ah No le mando más Entonces Ya, dejémonos el 5 Ya, el 5 Ah, no Si al arreglar Te voy a la Le mando mis packs Y yo lo mandé Con mucho cariño Y le poní un 2 No se vale A bien que la tenga chica Pero esa cosa Es muy vieja de discriminación Si al final Igual le ponen peño Claro Eso es lo que importa, ¿no? Sí Igual le ponen peño No te mando más packs Ah Me diste los sentimientos Gracias Gracias Me hace mod Para hacer algo Eh, no Ah, ahí le quiero darle mod Al descuento ya Ah, tu idea Ahí está mi bebo Y te Yo bajo Gracias Le mandé un pack A la Grecia Porque me molestaba Todos los viellados Mándame un pack Pero Pero ¿A dónde estaba Y borracho Me lo mandaste solo? ¿En serio? No me acuerdo entonces Estabas borracho Me mandaste salud Pero igual lo recibiste Sí, lo te dije el visto Al otro día me dijiste que Al otro día me dijiste que Lo imprimiste Y lo pusiste en un marco Ahí pegado En la pizza tuya Pegado ahí Cuando duermo Cuando duermo Cuando duermo lo miro En la noche Eh, tú miré hasta la entrepierna Cuando la viva mirando Exacto Sería uno Estaba jugando privada Tipo, mi amor Ya, dijo Ya se esperaba todo el peor Ahora estamos huelando Que juego Que juego De verdad Yo le mandé Caribe Le mandé una foto Ahí sexy Todo sexy ¿Por qué lo silenciaron? ¿Verdad? ¿Qué dijo? Le dio un ataque Le dio un ataque Al otro día Revivió Yo le vio en la foto Y dijo Me deja te chasconas Estuvo como Como una hora Con la boca abierta Y después se desmayó Dijo Tiene la misma herramienta El Nico Full Play Que la tiene chica Pero igual Le pone empeño Le dije Le pone empeño Dijo Está bonito Está bonito Dijo Está bonito Está bonito el baby Yo me tiraba flor Sí Está hermoso Este Este lo hicieron Con arte Y pasión Le hicieron Con arte Y pasión Le dije Nico Cuando mandé otro pack Que no sea borracho Por favor Y que sea Normal Nada El mejor Guayo Dijo Dijo Está mejor Que Fabricio Lo tiene ilustrado Y todo Sí No Lleva a brillar Lleva a brillar Sí o no Estaba bien Formadera Diego ¿Cómo sabés tú? ¿Cómo sabés tú Diego? Pregunta ¿Qué? Está brillo Sí Pero que sí Sí Ilustrado Dice el Diego ¿Cómo sabés? ¿Cómo sabés? Gabri ¿Se lo mostraste? ¿Se lo mostraste? No Yo no Ni curado ¿Viva? Estaba el curado ¿Se lo mostraste? Porque dijo que sí No Tenía que haber visto De otro huevo Gracias Si me pueden hacer Las pruebas Para el team Es que no quedan Cubo cabro Somos 40 Y no queramos Meter más gente ¿Y así con el Nico? Claro Dice el Nico Es terrible Y no más Por eso Oh What Kevin Es el Chaka Que está solo Ya no Y este es un dúo completo ¿No? Yo estoy viendo al Demon Se van a hallar Cagando No Van los tres A hacerlo pebre Efe por mí Voy a buscar a otro Dice el Nico ¿Pero qué? A otro más Chaka mi vida Gana No Van con todo Si no ¿Para qué van los cabros? Van todos por él Ahí está el Chaka Sí No Parece que es Chaka Sí Sí Está solo Dijo Sí Está solo Van a hacer puré El compañero Pero falta uno No sé Pero Esta pelu O la weá Ahí se lo pidearon Se lo pidearon Parece Sí Qué toxic Sí Oh 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 Yeah Muy bien Claro Gigi Cabros Bien Perro Ya Yo me Yo me retiro Ya Pero Despídete Cuando estés En sala Para escucharte Bien Aos Si te invito Gracias por la colaboración Ahora sí, porque no te escuchaba nada Recién te escucho Gracias por la colaboración Nos vemos Nico, igual un gusto haber jugado contigo Un gusto Vachita, nos vemos amiga Un poquito rico, nos vemos Igual cuídese Nos vemos Dale, puro sexo, duro y suave No te van a violar a vos nomás, ten cuidado mañana Siempre con don Siempre, cuídate Cuídate Nos vemos Nico Chau Estás en el grupo Chau Nico Que fende Me voy a cambiar al tiro porque si no podemos cambiar al juego Pero a mi chiquillo le doy al tiro el código Siempre con don, nunca en con don ¿No es cierto? Tenemos auto, plata y mujeres Ojito cuando no Que pendejo el Nico Y me dice chau Y estaba en el grupo Ya chiquillos Vamos a jugar en escuadrón El mismo código Ya Uy, que de risa el Nico Y con sabores Eso me faltó decirle Los de la Nayita El mismo código En escuadrón Chicos Dice El Nico es terrible Gay Adiós Adiós Kevin Yo te conché tu madre La mea volada La mea volada La jefa no saluda Hola Gustavo No te vi corazón Perdóname Perdón, perdón Saluditos para el Gustavo Andaba curado igual Mandaba pa' por el chat Pasa el link Todo explicando Todo como loco La verdad Más loco Ya Cargo mi teléfono Me invita La voy a jugar con llenada Dexter El código Es 0077 El mismo código Javier Javier Oh, tengo Otra solicitud Es pendiente A ver El Rami El Chucky El Edu Gracias ¿Y cuándo Nos versus No sé Somos ocho Jugemos creativos Somos trece No sé No sé Dale Dice el Cristobal Dale con todo Si no Para qué Cristobal Elena Elena De No sé ¿Por qué la pera? Si a mí nunca me da la pera Hacérdame la sol Y dale Cristobal Voy a ver Un salve Esperen, dale Pinky, te espero corazón Mi perra tiene coronavirus WTF WTF Acepta por 4 vs 4 Espera que Shaka tiene después de la partida Entra bot Dice creativo porque si te mata estarás como una hora expectando porque encontrarse en el mapa Dexter, yo siempre he jugado mis partidas privadas y no me importa estar esperando una, dos, tres horas, no me aburro, da lo mismo Oye gracias, sabéis que el coronavirus es un virus creado en un laboratorio, yes Acepta el tiro, bueno tenéis miedo, jefa me quiere, te quiero mucho Gustavo Hola Anderson ¿Cómo estás? Saludito sobrino, tanto tiempo Ya chequeo, está listo, la voy a iniciar Ahí está el código sobrino Oye Shaka, que hueá nota grandina con la Gracie, ¿qué pasó? Gracias a que me toca contigo, ojalá Y como se le descapó el virus Salió por la ventana, no me agranda, hueonado ¿Qué pasó cabrón? ¿Pinkie estás listo? A ver qué hora es ¿Cuánto llevo directo? Me quedan como 40 minutos O menos Y me viro Dice se les cayó el frasco Con el virus, ¿verdad? Y se le hicieron corriendo Pero si estás jugando a las privadas No quieres jugar tu 4 vs 4 ¿De qué pasó Dexter? No entendí No sé de qué están hablando Lleva 3 horas con 30 Ok Me tocó con el Dexter Voy a hablar con él Nos tocó solo más encima ¿Qué pasa? Hola Hola, Greicy Hola, ¿por qué estoy peleando? ¿Qué pasó en el directo? No, es que... Hola, ¿por qué estoy peleando? El Chaca dijo a Celta por Juan Ah, pero no me estaba diciendo a mí Le estaba diciendo al Tini, creo No, pero si a ti te está echando el 4 No, a mí no Al Tini, habla No, pero yo no lo silencié porción Dale ¿Quién es este? Estoy muy aladito Somos dos nomás, ¿sí? Debería haberla colocada en tuve y la cagué Son es muerto ¿Dónde vamos? ¿No se ha muerto? ¿Tú se crees? ¿Aca? Eh... Yo Yipo yupo yopa ¿Qué ha puesto acá de esto? Para allá No importa, que vengan todas Si termina luego la partida Jugamos creativo un ratito Que después me viro del directo Oye, Dexter, de ahí invítame, dice el Gustavo El Gustavo Vale, ahí invito Yes Vamos con el timbre No me quiso invitar Hoy estoy jugando con el timbre, Gustavo ¿Y por qué no lo invitaste? No creo Soy entero malo Salían dos personas Salían dos personas, creo Bueno, salían dos personas Que no te invito No, que feo el Gustavo Que feo la estitu No, no importa Que el timbre me ha enojado conmigo, creo Porque se enojaron No creo, ¿qué? Ya, se lo jugó conmigo Ya, déjalo solo, después se le pasa No, no estoy jugando con ese hueón Ah Oh, qué milagro Dice Super Dice nada Dexter, te tenía Te me caíste Te tenía como ídolo No juego con ese hueón Desde que se enojaron No, es que no se sienten Porque vi que estaban jugando los dos creativos Y después todavía eran dos personas No sé si se puede que me quiera No, ya por eso no, te voy a poner ¿Cómo harías esto? Dale, después vamos a jugar Creativos después de esto en rato No he podido jugar las privadas antes Porque estaba en clase Tenía que subir Es verdad Que pasa, no es cierto Vamos a ir ¿Dónde están los loquitos de laca? Ahí, parra Llevanlo Yo te sigo ¿Tenía una guaguita? Sí Es mi hermano Ah, tu hermano Sí, como tiene chato Yo era tu ansiedad ¿Qué edad tiene? 12 meses Y yo cumplí un año Ah, busca que petito todavía Gracias y dile al Dexter Que no he jugado con ese hueón Y me cae mal Sí, igual me cae mal ¿Pelearon? ¿Ustedes no eran amigos? Sí, pero Éramos muy exclusivos Pero el loquito me dijo Que entre de ser más que tú Porque pedí muchas cosas Y la única Bueno, y le pedía cosas Pero era de verdad Vamos Tampoco le iba a tener A Chitoquia A ver No creo que eso Creo que sí El fan está jugando a la privada No lo sé Creo que sí No lo sé Creo que sí No lo sé Creo que sí No lo sé No lo sé No lo sé Creo que sí 4 vs 4 4 vs 4 3 estrellas Mi ídolo Te me caíste, bro Ni lo callo, hermano Ni lo callo, hermano Ni le importa Que yo me sigo Te está diciendo a ti Me duele Me duele Con esta Matalo Me duele los ojos demasiado Es que hoy me levanté super temprano Y no tengo señores ¿Qué? Matalo, matalo, matalo No se mueve mucho Perdón El look que sale con el cosmo Dice total El Dexter entero malo Solo quiero el 4 vs 4 El que me dijo en el canal del Nico Chiquillos no estén peleando en mi canal por cuestiones Que son de ustedes O sea, háblense a la lista Que no era privada, no sé, alguna hueá Pero yo estaba haciendo mi directo Para jugar con los cabros, no para que estén peleando Okidoki Dígame ¿Se escucha mucho la guagua? No importa, la guagua juega Es lo mismo Pobrecito el baby Así son los baby Así erais tú igual cuando chico También llorabais, de la misma forma Oh, es un baby Puta la guagua Pasa tu Instagram Ven, así es mejor Pasa tu Instagram Ven, así es mejor Si se habla en el privado para que no vuelva en el directo tóxico Chiquillos Igual es Pome estar leyendo sus peleas ¿Qué? ¿Qué? Lo paso y me prestan de seguir todo ¿Qué? Chaca, cuenteate con... No entendí porque estaban peleando en realidad No conocí el chaca, ¿no es cierto? ¿Ah? No conocí el chaca Ahora nomás, no lo funo Lo... Lo... Lo que me está diciendo es Y lo que le dijo Acepta el verso Y bueno ¿Qué te está diciendo? ¿Qué? Ah, me estaba diciendo a mí ¿Sí? ¿Parece? Chao, TSM O sea, TSN Cuídate De verdad me estaba diciendo a mí ¿Y yo qué le hice? Chaca, ¿qué te hice? Yo, baby Si yo no te he dicho nada Si por algo creo que dejarlo sin el suelo No sé Ah Que creo que te haya hecho a ti Ah Ah, no sé Ay, los loquitos que no nos llegaran Y empezaron a poder Código de creador Que se le hicimos por aquí Ah, no sé Estás loca Gente Hay gente allá Espera Que se cree que te nos mandan muy gritos Vámonos 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 por acá Que se maten Jefa, recargo Recargo de la escopeta Gracias De verdad que tengo franco ¿Vamos a matarlo? Me quedó uno Y son dos creo ¿Seguro? ¿Por qué? Sí, sí, sí ¿Alcanzamos a llegar? No, no vamos No vamos a alcanzar a llegar Van a estar revivos Disparale nomás Eh, tengo fiesta Caldo mío Uy, salió bien acá Dale, cachulo Me va a matar Ah, me va a matar Re tóxico ¿Quién es tóxico? Y ese hueón entero tóxico Jefa No sé qué más Pero chaca Voy a pasar la lista Voy a pasar la lista Mira, voy a hacer la lista ahora Después del directo Voy a hacer la lista Y tiene muy importante Que tienen que ir Porque el que haga más puntos El otro fin de semana Voy a elegir los dúo ya Gracias Gracias, mírame a mí Ya, te miro, mi amor ¿Pero van todos los del team? ¿A eso o algo menos? Todos Todos, todos, todos Todos No tengo que faltar Sí, me tienen que faltar Porque ahora La otra semana va a ser O sea, dependiendo de lo que salga mañana Vamos a elegir los dúo Y van a jugar hasta todo el mes Con el mismo dúo La ganamos por el Nico Gigi Ángel Corazón Demelón Madre de verdad Y tú no te ibas ahí Oye, pro clan Graciela, ¿cómo te llamáis? No sé No tengo nombre Soy sin nombre Oye, ¿qué es lo que pasa? Oye, una y ahora Una tal crisis ¿Y quién es esa? ¿Quién la conoce? Gracias Después del directo de su verso Todos los que me quieran echar el verso Bastiano, usted sabe Me habla el WhatsApp Y me dice de cuánto quiere el verso Y hacemos el verso, ¿ya? Así que tranquilo Usted sabe Ahí me habla nomás Y echamos los versos Hace rato que no echamos un verso Hola, Max Rogar Saludo, ¿cómo estás? Usted sabe la tierra, bien Pero no es tan confundida De lo que sí XDS me quitó el sueño Ojito Oye, Dexter Echemosle dos versus dos A la jefecita Gracie Oh, yeah, baby Te pregunta el Gustavo ¿El Gustavo te pregunta? Yo puedo Le ganamos Solo nosotros le ganamos ¿Cómo va? Tengo sueño un poco Pero voy a aguantar Es una canción Es mi veo Oye, una canción Dice La ganamos Somos el team Full Flyer DJ Los amo A su team Babies Si tu marido no te quiere Invítenme Invítenme ¿A dónde? ¿Qué lindo Hermoso Que le tire un botiquín? Bueno Le tiré un botiquín Caja Que en arena Tengo 3.000 puntos Ya Pucha Yo no jugué A arena Jugué un rato Nomás Y tengo 1.000 puntos Pero no he jugado Ya tenés caleta Con el fondo Pero Caja Que yo tengo 3.000 Y me toman Son locos de teclado Ay, que fome Que fome No es cierto El Fernando Delante No lo jugué Jefa ¿Sabes? Tengo re mala Cuella yo ¿Por qué gustaba? A ver Cuéntame ¿Qué pasó? Para el creativo La voy a colocar Pública Y te uní Pinque Pero de ahí Cuando terminemos La partida Me habló el 5 Ojito Versos para hoy día Y pensaba Hacer un verso Pero igual Igual le hago el verso Jefecita ¿Cuándo su dúo En arena? ¿Cuándo me inviten? Versos ¿De cuánto? Grechi ¿Tú de dónde Leís los comentarios? Del Kung Fu Yo, el Diego Y el Alonso 3 versus 3 Ok Dale 5 A lo que termine El directo Estamos en 3 versus 3 Ya Gracias Vamos a jugar Creativo entre todos Y un ratito Antes de irme Más rato Mañana Como quiera usted Dale Te lo sé Más rato Porque Yo me quiero Raja Termina el directo A la una A lo que termine Artiro A tu versus Dale Ah, pero mañana Son los versus Si, son a las 6 De la tarde Y creo que tenemos Versos de clanes También Ay, qué paja Va a ser un día Muy cansador Dale Javier Así que mañana Hay que ponerlo Muy activo Voy a hacer la lista Lo que termine El directo Voy a hacer la lista Ya Bueno Y se la mando Ahí por WhatsApp Jefa Métame Tienen que ir a los versus Cabros Y ahí vamos a ver A quién vamos a meter ¿Ah? Claro Ahí salió Bien Igual ya ni juego Salieron pavos 35 Dijeron No sé No sé si será Verdad Sí, yo como sé En este No era La mision De pavos Voy a tirar Y ya murió El otro día Salieron cualquier pavos 200 pavos 200 pavos Sí En puras misiones Es que igual La mision Debo cagar La arma Encima No tengo Tantas 130 Y en hospital Directo Donde regalamos Armas No Puta que se Bueno Creo que el domingo No, el lunes Creo No, no sé Puede ser que mañana Si terminamos Temprano Que apagan Directo Regalando Armas El otro día Dice Y le Alto Recogieron Horta Almita Dice 30 pavos En Ciudad Habló Montelrayo Poder 26 Gracias Javier Por informarnos Gigi Ganon Gigi Hermanos Es un terreno Es un terreno Mano Es un terreno Que lleva la skin Esta de Que se empezó a bailar Que Esta Ya Nos vemos En el creativo Te uní Ya Bueno 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 Pero No Dice El angel Pulla Que de Segundo Pulla Casi 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 No se queda Dormido Como el pollito No Se escuchaban Se escuchaban Los restivos Ya cabra Un anse Hasta que Hora el directo Hasta la Una nomás Diosmito Ojo en un rato Creativo Con los chicos Se unió El anonso Mira el primero El Cristian Buena El Gustavo El Dexter Buena el Pinky Se va a acostar temprano No diablo Pero voy a terminar Directo a la una Voy a jugar Después versus Con el Bastián Que me pidió Un versus Ahora tengo que sacar El código Ojo el Gustavito El Tomás Yo también le pedí Uno Uy Te voy a dejar Anotado El tiro ¿Dónde lo anoté? El Gustavo 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 el tuyo Dos versus Dos ¿No es cierto? Este era Tres versus Tres Creo Ya Hola Hola Cristóbal Que va falta Tres 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 Tú me das tu amor Hola, bájale el volumen al directo, porfa Yo piso la isla Hola, ¿le pueden bajar el volumen al directo, cabro, por favor? Sí, cabro ¿A qué le suena la play así, cabro? Oye, si se pudo la play, pues que vinieron a pagar Dale jefa, ahí jugamos hasta tarde, ojito Buena Rosalía, dale Yolito Voy a hablar por el grupo ya, porque pueden poner música a estos niños, así que... Eso Ay, sí Voy a invitar a mi baby Voy a invitar a los cabros perrones, bien perrones ¿Dónde pusieron la isla con mis nenes? Oh, me va la... Tú me das tu amor... Este no El cotorra me está llamando Estoy en directo cotorita Entra tarde, ya la iniciaron Esa boquita ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó? ¿Le pasó algo? ¿Estás enfermito? Tendrá cuidado Aló Aló Ya, pero no me grití Te invito ahora Ya Te dije que no me grití Ay, pendejo Casi me rompe el oído Cinco culiao Quedo a jugar yo Un datito Un datito, un datito Está el rematito Está jugando Sí, ayer igual Ayer igual jugó Pero si mi primo nunca está conectado Yo lo andaba buscando con Vitor Pendejo Después me ayudan a hacer el versus Tengo tres versus tres Ay, me mató el Gustavo ¿Cuatro versus cuatro? ¿Quién? El diablo Buenas noches Ale ¿El diablo? ¿El diablo? Tiene cuatro versus cuatro Y el Gustavo Con el Dos versus dos No tengo al Gustavo En la play agregado Por eso no lo invité Ya Ya Ahora lo invito Hola chau Mi huesita Cuídate Saluditos Besitos para ti Mi huesito rico Cuídense también Adiós Han Dice la Nayita La Nayita dice Adiós Han Ah, ya Ojo con mi prima Han Mi amor Es mi prima Y usted la trata así Ah, ya que la sube Entonces la voy a Pero si no saluda a mi baby ¿Por qué no saludas a mi baby? Pero ¿Por qué vienen todos por mí? ¡Qué chucha! Malditos Putos bastardos Solo un pescado Ah, eran ustedes Perdón No sabía No soy adivina Ah, mi amor Ya no creo Se la va a hallar así De verdad Ignacio Ay, me matamos Encima No le di No me matamos ¿Cuántos somos en el creativo? Ah, estamos a los 15 Yo creo Es que dijeron que la actualización Que va a salir la próxima semana Van a colocar el modo creativo Para 50 jugadores Sí 50 jugadores Va a estar buena Pero ojalá no vaya a estar lag Salud Para eso están los grupos Me invitan Me invitan Seguido estamos llenos Son 16 Buena Mero Chile ¿Cómo está ahí? ¿Va a ir con cualquier lag? Sí Bueno Que Que lo grupo Sí Mi amor Mi amor Ganela Perdóneme Lo amo Era el Tomás No No Pero él no tenía más vida Mi amor No No tenía más vida Y aunque La campeara Ahí Como camper No No ha llegado No ganaba Tengo que contar algo Después Dale Pues pelea La loco Edítame luego ¡Dúlcate culiao! ¡Mátalo a pico! Buena Ardo Puedes invitar a uno más Oh chucha Se cayó toda la hueá La dejo Ahí está la mía Hay que hacer una ¿Qué falta? Buena Luzmila ¿Cómo estás? Saluditos Porque yo lo amo Por eso Gracias Creís que no Gracias Creís que no Estaba el Ignacio Sí estaba Mi bebé Solamente que Como yo Estaba Haciendo la colaboración Con el Nico No invité a nadie ¿Me entienden? Estaba solamente Con él Pero después Que él ya se fue Muestra tu cara Hermosa Puesame los chiles Que estoy cansada Por eso No hice con cámara Y mi internet Va como la hueá Pero el lunes El lunes Cogote culiao Compórtate Pero es que menos Menos se escuchaba Ahora Porque ahora Los invité al grupo Ah, ya no se escuchan Ah, ya no se escuchan A ver Pensé que no lo escuchaban Ahí ¿Quién? Las No tenía eco No tenía eco Sí, sí Me di cuenta ¿Sabe por qué? Es que yo veo O sea Escucho música De YouTube Entonces le coloco Todo el volumen A la hueá Y después Me olvido ¿Y por qué Nunca me dijo No creo Buena Dexter Buenísima Te quiero, baby Pero están abajo Estos güey No, pues Chihuahua Deja tomarme Un pescado Bueno, los dos Para que no me los No me alcancé A tomar el otro Vanece Puta La hueá Por la chucha ¿Ah? ¿Y cómo le cuento? ¿Qué pasó? ¿Me estabais llamando? Ahí le voy a escribir ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, ya pensé que no lo escuchaba Sí, sí lo escuché Está bueno esto De siempre De siempre Antes de terminar El directo Jugar un ratito Creativo No, entonces Chupa La de pan Ayer Espera Sí, por la Mi apelación Cuando le dije Ya 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 No, pues dale de ahí Loco No quiero Echar a perder Mi control Ah, estoy con culiado Te gusta matar A vos No más Chuchitú Por el pico Los osos Pero cabrón Déjenme salir De aquí Por el pescado No lo voy a dejar El pescado Cabrón Nica Bueno, igual ¿Dónde está? ¿Quién queda, cabrón? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? ¿Quién queda? Conche, tu mare A la verga Me quedaba Este no más No mames ¿Quién queda? ¿Quién queda? Mi amor Me quedaba ese no más ¿Quién era? ¿Erais tú? Me quedaba Y tú no más Me maté a cuánto Pero después Que me mate uno Solito No Pelealas Por loco Ah, me vayas a matarme Sorry Me mató Perdón Guardé Eclipsi, cabrón Que estuvo bueno Uno Después otro Después otro Y todo Maté hasta el pinky Perdón, baby Sí Es la osita Rosita ¿Y por qué se une? Si lo tengo bloqueado Ah, no Todavía no lo bloqueo Ahora lo voy a bloquear Ay, pero si no No me aprecia No puedo bloquearlo O sea, expulsarlo Lo tengo bloqueado Alguien lo evitó No, porque Porque yo lo tengo bloqueado Alguien lo está invitando Yo tampoco No, no, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no 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 Tomás Te odio Me dio sed Voy a tomarme Una bebidita ¿Y qué hueá? Yo te maté Dímelo Dímelo, papi Thank you, baby Thank you Esmeralda El lunes con cámara Sí, pero es que Si me ven mal Así Es por mi internet Pero la verga El internet Me lo paso por él No Pónelo Y vais a ver Lo que te pasa Huevo, no Ya venga Al tiro Venga al tiro Venga al tiro Esmeralda Esmeralda Si no No saqué nada Mira, es venida No más Mira Mira Es venida Es venida Ya, ya 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. para el tim no se quien es no hagan tipos cabros no sean ratones yo no dicen maquina hola han saludos ahora hacer un pet a todos los cabros no están todos los buenos aquí pero si no les quiero matar no ya 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 me miro pero pienso dar mis pescados la idiosi no me mató otro estaba pidiendo que les tomas hasta que era el directo hasta la una me dieron vampiro quien lo que yo estoy comiendo lo que yo estoy comiendo es bastian verdad? hay 230 oye bastian deja de hacer tim no ese no no ese no no ese no el bastian pio ese 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 de la única forma de la única forma que ganan los cabros haciendo tim no lo creo hace partidas privadas no porque ya me voy ya me voy cabros no 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 y bastian me dice a mi porque buena london computador cabros después del directo el versus ya la idiosi la idiosi falle ¿Qué pasa Diego, lindo? Estoy viendo a Jadiel yo Oh, que tengo calor, cabrón ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué dijo el Shaka? No Qué bueno Pero a mí nadie me metió Yo no vi que él habló de mí ¿Qué dijo? Yo vi que le dijo 4 vs 4 Pero estaba hablando con el cine Y no conmigo Pero si yo vi todos los comentarios Pues hasta lo que borraste Estoy contigo Puta, weón ¡Hay dos! ¡Puta! ¡Ese weón no se mata! Perdón Pero, Gustavo ¿Por qué no mataba al otro también? Pero si no lo mataban Me fue por mí nomás Mira, a mí si me matan No me importa, ¿cachai? Pero si cuando hacen timidez Me da como rabia Igual, pues Ya acá bloquean 10 minutos más Así que de ahí nos vamos al verso Que tenemos con el Bastián Uy Con promo, sin promo, Bastián Oye, el 5 Con promo o sin promo Con promo, sin promo Con promo Hace rato no hago una promo Y después viene el Dexter con el Gustavo Dos versus dos Dos versus dos Dos versus dos, ¿era, no? ¿Invitó a cualquiera, no? ¿No? Dígame ¿Ah? No escucho por qué Está dando ¿Qué pasó? Lindo, ahora sí Dígame ¿De los míos? No Bueno Uy, que la Grecia es muy famosa Toma, ahí tení Ahí tení Vení por mí al tiro Vamos a tomar todos los pescados Porque no habían se dejado Ninguna hueá de pescados Los hueá de pescados ¿Pesados? ¿Ah? Que se sumare Chimbolo No sé qué hueá es Pero Dale Dale Cagaste ¡Oh! ¡Era usted! ¡Perdóneme! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡Mi amor! ¡No creo! ¡No sabía que era usted! Pero si yo siempre lo digo así Pero no es que lo quiera decir a usted ¡Perdóneme! ¡Oh! ¡Voy a Bastián! Me dice Mi amor ¡Perdóneme! Mi vida Mi amor Mi amor Si no me habla Lo voy a llamarlo Todo el rato Por WhatsApp Y lo voy a molestarlo Hasta que me perdone ¿Me perdona? Es que no sabía que era usted Yo digo así Cagaste nomás Cuando mato a alguien Pero no después No llores No llores Guaui Oye Me invito a un diablo Ya pero De ahí Espérame Que vamos a jugar acá Pero vamos a jugar Otra ¿Tú crees que Me dicen Oye Invita a este Y yo voy a partir corriente Mientras esperarme Pues cabros Ya me quedé encerrada Está ahí abajo Está arriba Bien perrón Mira que hay uno Puta Que me da Ay Me mató No Falta noche minutos Termino el directo La Mi 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 Amor ¿Me perdona? Gracias Es que le dije Algo Porque no sabía Que era él Al que había matado No No le dije eso Mentira No No le dije ¿Cómo se tomaron? ¿Cómo se tomaron? ¿Qué padre? ¿Qué padre? ¿Qué padre? Oye Cinco ¿Te acuerdas? Cuando estábamos En esa esquina Y apareció Un gran Un juguillo Que te querían poner Que hueás Un chivuillo ¿Qué padre? Casi Si no hubiera sido Por el error Que me dijo Aluto Alcanzo ¿Va a ganar? Tenía más pescado Que la suya Se puede entrar, ya nos vamos, cabros Ya, yo por lo menos quedé segunda andenente y me los maté casi todos Mira Sí, me mataste de pana Pero no me diste 200 No le mintes a tu familia Oh, le pegué re mal ¿Por qué? Líos, ya me voy, no los puedo mirar, es lindo Se llama Ignacio ya, no creo Ay, me sufrieron al diablo Está durmiendo ¿Verdad? Después ojalá que no muera el Ignacio nomás Ignacio le llama bonito Está hablando de otra o... Oye, Bastián, si querías ir a cagar, anda luego, antes que empecemos el verso No, perdón Se me olvidó que estaba en directo, sorry Lo mismo para Alonso No, perdón Sí, ¿verdad? ¿Verdad? Es verdad Voy a tomarme los pescados nomás ¿Qué te dijo? Pero Cora No me pongas nerviosa Vi que quedan todos estos tacos todavía Tranquilo ¿Qué pasó? A ver si tu madre están todos los hueones aquí ¿Quién está haciendo Tim? ¿Hola? ¡Era yo! ¡Yo me voy! ¡Mierda! ¡Que al piquí! ¡Ay! ¡Auxilio! ¡Ay! ¡Me voy a poner nerviosa! ¡Te amo! ¡Te amo mi amor! ¡Eres el mejor por lo largo del mundo! ¡Eres el mejor por cierto! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Esto es puro cateado! ¡Sí, ja, ja! Este viene por mi venganza, porque lo maté Hola wea dale , dale , dale, dale Dale computador Oye Oh, me gustavo